Buenos días, buenos días, colegas, buenos días. Bueno, vamos a iniciar el día de hoy. Disculpen, he tenido algunos problemas de conectividad, casi 40 minutos de retraso. De verdad, mil disculpas, no he podido ingresar a la clase por un problema de internet. Muy bien, pero bueno, la idea ya se solucionó y vamos a trabajar un tema muy importante dentro del temario que son las fracciones, sus representaciones y significado. Muy bien, vamos a empezar. ¿Listo? Es muy importante ver un poco de la teoría porque la teoría nos va a permitir a nosotros poder comprender un poco el tema y que se nos sea mucho más sencillo el desarrollo del simulacro. Muy bien. Entonces, nosotros para trabajar la fracción debemos de quitarnos en primer lugar esa idea de que las fracciones son partes iguales. En realidad, no es tanto una división en partes iguales, sino es una división en lo que es equivalente, fracciones de equivalente o partes congruentes. Eso es lo que tenemos que comprender porque cuando vamos a desarrollar alguna casuística y en nuestra mente creemos que las fracciones solamente es cuando se divide en partes iguales y cuando nos presentan otro tipo de situación en nuestra mente no nos puede dar a poder pensar de manera divergente. Entonces, vamos a entender que esta fracción representa una o varias partes de una unidad dividida en partes congruentes. Eso es importante. Y cuando hablamos en partes congruentes es que es un todo continuo. Acá hay que saber diferenciar qué es un todo continuo y qué es un todo discreto. Un todo continuo, colega, es cuando es un solo pastel y en ese pastel se divide en partes. Es decir, un todo continuo es lo que nosotros lo dividimos de una unidad, una unidad, que es un pastel, una pizza, en partes congruentes. Mientras que un todo discreto en este caso son elementos que se puede contar, pero que la unidad no forma uno. Pueden formar cinco, seis objetos, seis panes, seis pasteles, pero ese seis es la unidad en un todo discreto. Vamos a poder visualizarlo aquí. ¿Listo? Para ver esta diferencia que nos va a venir dentro del examen y que está dentro del temario, pero a veces no lo reconocemos. Vamos a ver esta parte de aquí de cómo yo puedo reconocer una fracción con cantidades continuas y cantidades discretas. Recordando que las cantidades continuas es una sola unidad dividido en partes congruentes, mientras que la discreta es cuando tomo un grupo de elementos. Un grupo de elementos, aquí las cantidades continuas es medible, aquí para medir, mientras que las cantidades discretas lo podemos contar. Un ejemplo es cuando tengo aquí un pastel y ese pastel lo voy a decir en cuatro partes congruentes, mientras que aquí mi unidad sería tres, cuatro, ocho, nueve, doce. Mi unidad es doce, doce circulitos, pero de esos doce circulitos que mi unidad yo le tomo una parte y al tomarle una parte ya es una fracción. Entonces, eso es muy importante, aprender a diferenciar dentro de las fracciones que también trabajamos con cantidades discretas. Muy bien, vamos a avanzar. ¿Qué más me dice? El audio está muy bajo. A ver. Sí, maestro, yo, maestra Juana, yo, yo está bien, es cuarenta minutos, recién empieza, que falta respeto. Está bien, yo le acepto, mi audio está bajo, a ver, me dice, no hay ningún problema, está bien, dice. Yo le acepto, su crítica, pero recuerde que estamos en una parte de conectividad. No es una falta de respeto, no es que no haya querido ingresar. El detalle está que no podía ingresar. Por más que intentaba, me votaba el Zoom. Entonces, quiero que eso comprendan y no, no lo he realizado a propósito. ¿Listo? Bueno, si se puede entender en buena hora, igual, si no, no, igual voy a cumplir el trabajo. ¿Listo? En la cual tenemos que desarrollar. No se preocupe, yo también acepto y también no me hubiera gustado que pase eso, pero sin embargo, no podía ingresar. Me comuniqué con el coordinador que no podía, no podía, y le enseñé todas las evidencias. Bueno, vamos a continuar. ¿Listo? Vamos a continuar. Entonces, dentro de la información que debemos de tener, que es el conocimiento, nosotros vamos a tener en cuenta que hay varios tipos de fracción y los tipos de fracción me va a permitir poder ver varias respuestas, pero tengo que conocer. Nosotros tenemos que ver que una de las primeras fracciones como noción cuando vamos a trabajar con nuestros niños es la fracción parte todo. Esta fracción parte todo que puede ser, ojo, con cantidades continuas o cantidad discreta. Si yo quiero trabajar solamente un solo pastel y ese pastel dividirlo en partes congruentes es continua, pero esa parte que yo lo divido para tomarlo es la fracción parte todo. ¿Listo? Cuando es una fracción parte todo cuando a una unidad sea un pastel yo lo divido en partes congruentes y tomo una parte, tomo una parte y al tomarle una parte, colega, ¿qué estamos desarrollando? Estamos desarrollando parte todo. Ahora, si tuviera cuatro pasteles, ya son, ¿qué puedo contar? Uno, dos, tres, cuatro pasteles y al contar los cuatro pasteles ya no sería continuo, sería discreta y yo podría decir que estoy repartiendo estos cuatro pasteles en partes congruentes. Entonces, parte todo es la noción de una fracción para poder trabajar. Muy bien, vamos a ver el siguiente. Bueno, aquí también nos habla de la fracción parte todo que podemos coger una parte de la unidad y aquí también una parte de la unidad. esa es la básica para poder trabajar cuando iniciamos recién el tema de fracciones. Vamos a ver el siguiente que es la fracción como cociente. Esta fracción como cociente es la fracción que nosotros desarrollamos y que decimos que es la fracción de división cuando dividimos, pero el nombre es fracción como cociente porque ya en el examen ha venido varias veces y tengo que saber que es una fracción como cociente. Esta fracción como cociente es cuando nosotros repartimos, reparto, ahí viene la palabra reparto. Una cosa es que yo de mi unidad yo lo divido en partes congruentes y cojo una, cojo, cojo y dejo una parte no cogida, y si no, no lo cojo y cojo solamente uno o selecciono uno. Mientras que en la fracción como cociente reparto todo, todo, en la parte todo que hacía yo, dividía en partes congruentes y cogía solamente una parte y dejaba el resto. aquí no, en la fracción como cociente tengo que hacer un reparto, un reparto de todo entre las personas, entre los objetos para poder quedar en cero. Igual, también cuando trabajamos la fracción como cociente tenemos que ver que trabajamos con cantidades continuas y cantidades discretas. Muy bien, aquí está la fracción como cociente con cantidades continuas. En este caso, cantidades continuas es una sola unidad. Tengo un, en este caso, un alambre que tiene cinco metros y lo voy a repartir en partes congruentes entre cuatro personas. Es una sola, una sola. Mientras que la cantidad discreta, en este caso, tengo dos, tres, cuatro, cinco naranjas y lo voy a repartir en cuatro personas. Pero tengo que repartirle en partes congruentes para todos iguales y se reparte todo, todo, no se queda con nada. Esa es la diferencia de no confundir la fracción parte todo y la fracción como cociente porque a veces uno confunde porque es como que lo estoy dividiendo en partes y me quedo con una. Cuando te quedas con una, esa es parte todo. Cuando repartes todo, es fracción como cociente. Vamos a ver la fracción como medida. Normalmente, la fracción como medida es cuando nosotros lo utilizamos para comparar, para comparar dos medidas o dos magnitudes. En este caso, siempre me van a decir, compara, de repente, cinco metros de alambre, de cinta, de tela, de terreno, cinco metros y que dentro de esos cinco metros un trozo sea una parte de ese todo. Como el ejemplo que estamos visualizando acá, ¿no? Este pedazo de soga tiene tres centímetros. Mira, tres centímetros y este tres centímetros equivale a un quinto. Es decir, acá hay dos medidas. Es decir, el tres centímetros y en la quinta parte que representa la comparación de dos magnitudes. Siempre cuando vamos a comparar dos magnitudes, entonces, va a ser una fracción como medida y se utiliza para utilizar fracciones de medidas. Por eso se llama fracción como medidas. Cuando estamos centímetros, metros, kilómetros o litros, también todo lo que son nociones de medida. Muy bien, vamos a visualizar aquí el ejemplo también de hacer una fracción como medida en cantidades continuas y en cantidades discretas. Muy bien, la fracción como operador es la fracción como multiplicación. Esta fracción como multiplicación en la cual nosotros desarrollamos o también conocida como fracción como transformador. Normalmente, esta fracción como operador nosotros lo vamos a desarrollar porque multiplicamos y es una de las clásicas que normalmente lo hacemos. En los últimos exámenes, dos tercios de esta palabra de es lo que va a multiplicar al todo. Los dos tercios son partes de los 36 estudiantes. En este caso, me habla de 36 estudiantes. Ese 36 estudiantes es mi todo, es mi todo, pero son 36 estudiantes. Yo lo puedo contar y si yo lo puedo contar, colega, ¿qué quiere decir? Que aquí es cantidad discreta. Siempre recuerda eso porque eso te va a ayudar en el examen. Te van a dar ejemplos parecidos y cuál de las siguientes tú lo vas a desarrollar. Va a tener que darte cuenta si son cantidades continuas o discretas para poder desarrollarlo. En este caso, es una cantidad discreta porque lo puedo contar. ¿Listo? Muy bien, vamos a continuar la fracción como operador. Aquí está la cantidad discontinua, cantidad discreta. ¿Esto por qué es continuo? Si es 600, porque es un terreno, un terreno de 600 metros cuadrados. Es un terreno, nada más. Mientras que acá hay huevos. Puedo contar cuántos huevos hay. Entonces, siempre cuando se cuenta, es discreta. En este caso, es un terreno. Claro que tiene medidas de 600 metros cuadrados, pero es uno. Por lo tanto, es continua. Eso es algo que tenemos que aprender a manejar. Muy bien, y nos vamos a la última para ya poder empezar la casuística que es la fracción como razón. Esta fracción como razón es casi parecida. Ojo, a veces nos confundimos con la fracción de medida porque los dos van a comparar, pero una compara lo que es medidas, es decir, todo lo que sea metros, centímetros, kilómetros, los talitos. Mientras que la fracción como razón no. Aquí trabaja una comparación de dos cantidades o grupo de unidades. Entonces, cantidades o grupo. Acá no hay medida. La medida lo trabajamos nosotros en la fracción de medida. Cuando hablamos de centímetros, metros, kilómetros, todo lo que es noción de medida. ¿Listo? Aquí compara, en este caso, una relación entre hombres y mujeres. Y que cierta cantidad de hombres hay 20 y la mujer es 35, ¿no? ¿Cuál es la relación entre hombres y mujeres? Normalmente, siempre es cantidades, no es medida para poder diferenciar esta fracción como razón. Muy bien, colegas, entonces, ahora sí, vamos a desarrollar la casuística. ¿Listo? Vamos a desarrollar la casuística y en la casuística mismo no va a ayudar a poder trabajar la parte de la teoría. Muy bien, vamos aquí, vamos a la número uno. ¿Listo? Ya dice, buenos días, sería bueno para recuperar clases, sería bueno los domingos de 5M, a esa hora tenemos que atender la familia, sería mejor temprano. Muchas gracias. Ya, yo voy a coordinar con Jorge para poder recuperar porque sé que tengo varios días con ustedes que no se ha desarrollado y voy a tratar de que sea temprano también, ¿no? Bueno, vamos a empezar, ¿listo? Para poder avanzar. Un docente plantea el siguiente problema a sus estudiantes de cuarto grado. Rosa y Julio compran cada uno una barra de chocolate del mismo tamaño. Ojo, este término es muy importante. ¿Qué quiere decir? Que Rosa y Julio han desarrollado del mismo tamaño. Voy a, a ver, vamos a ver acá, ¿qué quiere decir del mismo tamaño? Mira, voy a realizar lo mismo porque eso es algo que el niño tenía que haberse dado cuenta pero no lo hizo. ¿Qué significa del mismo tamaño? Que el chocolate ha tenido que ser así, del mismo tamaño. Mira, nosotros como docentes tenemos que darnos cuenta dónde está el error. Me está diciendo que la barra de chocolate que tanto Rosa y Julio eran del mismo tamaño, es decir, eran del mismo tamaño. Pregunto, ¿Rosa y Julio lo dibujaron del mismo tamaño? No lo dibujaron del mismo tamaño. Entonces, aquí ya hay un error, un error porque no lo dibujaron del mismo tamaño. así era para que lo dibujen. Primer error que yo encuentro en el dibujo de los niños. Sigo. Cada uno de ellos comió una parte de él. Rosa comió la mitad de su chocolate. Vamos a suponer que aquí es Rosa. Le voy a poner R de Rosa y acá J de Julio. Rosa, ¿qué se comió? Se comió la mitad de su chocolate. La mitad tendría que ser acá, ¿correcto? La mitad de su chocolate. Y Julio comió un tercio de su chocolate. Si Rosa se comió, Rosa tenía que haber comido todo esto, ¿sí o no? Vamos a colocarle ahí. Todo esto tenía que haberse comido. Es decir, toda esta parte que estoy pintándolo que es la mitad. Pero, en este caso, lo voy a cambiar de color para poder diferenciarle. Julio tenía que haberse comido un tercio de su chocolate. Es decir, lo tengo que dividir en tres partes iguales. ¿Listo? Algo así. Y Julio tenía que comerse solamente un tercio. Entonces, Julio se ha tenido que comer esta parte del chocolate que estoy coloreando. Ahí está. Esto es lo real que tenía que haberse hecho. Pero, sin embargo, mira su trabajo de Julio y de Rosa. Para darnos cuenta de que, en realidad, quien comió más ha sido Rosa. porque Rosa es un medio y, en este caso, Julio, un tercio. Ya, para poder diferenciar. ¿Quién comió más chocolate? Ya sabemos que Rosa, porque acabo de hacerlo yo y darme cuenta dónde está el error. A continuación, solicita a sus estudiantes que representen gráficamente lo que comieron Rosa y Julio. uno de los estudiantes realizó lo siguiente. Muy bien. Ahí está Rosa y Julio. Entonces, si tú identificas el error, Miss, es sencillo y lo voy a escribir acá. ¿Cuál era el error? Vamos a colocar el error. El error era que los estudiantes, los estudiantes no dibujaron, no dibujaron las barras de chocolate de mismo tamaño. Vamos a colocar aquí los estudiantes no dibujaron, a ver, la barra de chocolate, la barra de chocolate, de chocolate del mismo tamaño, del mismo tamaño. Muy bien. Ese es el gran error que se ha cometido. Muy bien. Vamos a continuar. Cuando a mí me dice, docente, ¿qué acciones serían pertinentes para que pueda ayudar al estudiante? Yo tendría que hacer la retroalimentación y una retroalimentación ataca el error. Siempre recuerda, cuando un niño se equivoca, nosotros tenemos que atacar el error del niño. Por eso, como docente, tengo que identificar el error. Entonces, ¿cuál de las siguientes acciones pertinentes del docente que realiza el docente para que el estudiante se dé cuenta de que su conclusión no es válida? Listo. Entonces, vamos a empezar. Teniendo en cuenta, colega, este término, ¿dónde está el error? En el tamaño. Y esto es lo que voy a atacar. Atácale para que el niño se dé cuenta al tamaño del chocolate, de la barra de chocolate. Muy bien. Vamos a ver la pregunta A. ¿En cuántas partes se ha dividido cada chocolate? Ojo, ¿en cuántas partes se ha dividido cada chocolate? Pregunto, ¿el error está en la parte que se dividió? No, porque acá Rosa hizo un medio y un medio está bien en dos partes. Julio, supuestamente, se comió un tercio y lo dividió en tres partes. Pregunto, ¿el error real está en la parte que dividió el chocolate? No, colega. Lo dividió igual, lo dividió bien, porque lo dio en tres partes y en dos partes. El detalle, el gran error es que no lo hizo del mismo tamaño, no lo hizo del mismo tamaño. Ese ha sido el error. Entonces, ¿para qué me preguntas algo donde la niña no se equivocó? Porque los niños sí entienden una división de un medio y entienden una división de un tercio. Eso no es el error. Desde el momento que lo dibuja un tercio y un medio. Saben cuándo es un medio y saben cuándo es un tercio. Entonces, colega, nunca se pregunta de lo que no se equivoca. Aquí no ha habido un error, lo hacen bien. El gran problema es el tamaño que iniciaron. Muy bien, ¿qué más me dicen? ¿Cómo se denomina cada una de las partes de los chocolates? Ojo, cuando a mí me preguntan cómo se denomina cada una de las partes de los chocolates, eso no tiene sentido que me preguntes porque debes preguntarme por el tamaño, cómo lo dibujaron. Pero que me digas cómo se denomina. Ah, profesora, se denomina la parte que comió y la parte que no comió. La parte que comió o la que no comió. Es decir, la parte que comió, colega, es un medio. Es decir, no tiene sentido. Yo tengo que hacer preguntas del error. Eso es lo que yo tengo que trabajar. Cuando alguien se pregunta, haz la pregunta del error. Ataca el error para que la niña se dé cuenta, para que ella lo descubra. Muy bien, las partes obtenidas en los chocolates son iguales. Ojo, mira, mira acá lo que vas a decir. Las partes obtenidas en los chocolates son iguales. Tú le estás preguntando algo que ella cree que sí. Profesora, sí, la parte obtenidas en los chocolates son iguales. Sí, profesora, aquí me comí un medio y aquí un tercio. Entonces, son iguales. Si tú le haces esta pregunta, ¿qué le estás haciendo a la niña? Estás confirmando el error. Confirmando el error porque ella en su dibujo, porque no lo dibujó del mismo tamaño, ella le salió la mitad y un tercio porque no lo dibujó del mismo tamaño y dice, son iguales. Eso es lo que me dice. Las partes obtenidas en los chocolates son iguales. Claro que son iguales. Lo ha dividido en partes iguales. Estos dos son iguales. Estos tres son iguales. Es decir, ahí no está el error. Entonces, colega, esto le va a ayudar a confirmar el error en la niña. La idea es que la niña tiene que darse cuenta o descubrir por ella misma dónde nace el error de todo su trabajo. Por lo tanto, la A no podría ser porque ninguna pregunta le ayuda a reflexionar sobre su error. Vamos a ver la pregunta B. Las partes en las que se dividió cada chocolate son del mismo tamaño. Sí, son del mismo tamaño. La parte en que se dividió cada chocolate son del mismo tamaño. Sí, ella divide bien las fracciones. No hay ningún problema. Entiende que un medio se tiene que ver en partes congruentes del mismo tamaño. Aquí también, al dividirlo en tres partes, esta medida, con esta medida y con esta medida son iguales. Es lo que me está diciendo. La parte en que dividió cada chocolate son del mismo tamaño, sí lo son. Sí lo son. Por lo tanto, ahí no hay error. Mira, por eso ataca el error. Donde no hay error, ¿para qué me preguntas? Le haces perder el tiempo al niño. Vamos a ver la siguiente. ¿A cuánto equivale lo sombreado en cada figura? ¿A cuánto equivale? ¿A un tercio, a un medio? Y lo dice, lo dice, colega. Es que ahí no es el error. Ella sí entiende. Divide la fracción en partes iguales. Sabe cuánto es un medio, sabe cuánto es un tercio. El primer error es el tamaño, nada más. Y de ahí hubiera hecho el tamaño. Como ya lo sabe trabajar un medio y un tercio lo hubiera hecho bien. El detalle está en el tamaño, nada más. ¿Qué representa la parte no sombreada la que no se comió? Pero ese no es el problema. Ella no ha fallado en lo que no se comió. Ella está fallando en el tamaño. Por lo tanto, tampoco me ayuda a que la niña se dé cuenta del error. Vamos a ver la C. preguntar los chocolates que compraron Rosa y Julio son del mismo tamaño. Profesora, qué bonito. Está atacando el error. Claro, está atacando el error. Dice, los chocolates que compraron Rosa y Julio son del mismo tamaño. Ese es atacar el error, colega. y va a decir, ah, verdad, profesora, no son del mismo tamaño. Ahí está, porque le han dicho que son del mismo tamaño. Y cuando le pregunta a la niña, a ver, Rosa y Julio, ¿cómo son sus chocolates? ¿Son del mismo tamaño? Y se dan cuenta que no son del mismo tamaño. Mira, este es más pequeño, este es más grande. Ella sola lo va a descubrir que no son del mismo tamaño. Chévere esta pregunta. Esta sí me va a ayudar porque está atacando el error. Tamaño, el tamaño, sí, está atacando el error. Si se trata chocolate del mismo tamaño, tamaño, está atacando el error para que la niña lo descubra que el error era en el tamaño que representaron cada chocolate. ¿Por qué ha representado el chocolate de cada niño de manera diferente? Eso, le está atacando el error del tamaño. Si son del mismo tamaño, como dice, ¿por qué lo has hecho de diferentes tamaños? Listo, hermosa la alternativa. Entonces, un medio seguirá siendo un tercio porque este es el error. Ella dijo que un tercio es un medio es igual a un tercio. Una vez que la niña descubre el error y que probablemente lo va a volver a hacer, la docente le vuelve a preguntar. Entonces, ¿un medio es igual que un tercio? No, mis, un tercio, un medio es más que un tercio. Eso es lo que la niña tiene que descubrirlo solo. Hermosa la C. Está muy hermosa porque se enfoca al error. Siempre eso tenemos que pensar. Pregunta el error, atacar el error. Vamos a ver la D. Preguntar. ¿En cuántas partes se ha dividido el chocolate que comió Rosa? Recuerda, la división está correcta en las partes que ha dividido el chocolate correcto. El problema es el tamaño. ¿Para qué me preguntas algo que la niña no se equivocó? ¿En cuántas partes se ha dividido el chocolate que comió Julio? En tres partes y lo ha hecho bien porque entiende que es un tercio. El problema era el tamaño nada más. Si superpones el gráfico del chocolate de Rosa entre Julio, ¿cómo son las partes que se han dividido? Confirma el error de la niña. Ah, profesora, le voy a colocar Rosa un medio encima de Julio. ¿Y qué va a pasar? Profesora, son iguales. Claro, porque yo le estoy poniendo encima y va a ser iguales. Pobre niña. En vez que le ayudes a descubrir el error con esta pregunta, confirmas el error porque la niña lo va a poner un medio encima de un tercio y lo va a mirar y va a decir que son iguales en un medio con un tercio porque no le estás haciendo que descubra el error de la niña. Entonces, colega, siempre que yo tengo una pregunta de retroalimentación, debo de atacar el error. Eso es lo que debemos de saber. Muy bien, por lo tanto, la respuesta es la C. Muy bien. C, preguntarle, ¿por qué ha dibujado? Claro, excelente, maestra Auric. Esa era la respuesta. ¿Por qué ha dibujado un trato de diferentes tamaños? porque siempre vamos a atacar el error. Muy bien, vamos a la número 2. La fracción en su significado de operador. Profesora, ¿cuándo es una fracción como operador? Ah, profesora, es una fracción de multiplicación. Claro, es importante reconocer todos los tipos de fracciones. Vamos a ver, una fracción como operador es una fracción de multiplicación, de multiplicación. ¿Listo? Ahí vamos a colocarle una fracción de multiplicación. Muy bien. Dice, ya, la fracción en su significado de operador es entendida como el número que produce un cambio porque es un transformador. Va a transformarse en una cantidad. ¿Cuál de las siguientes actividades es pertinente para trabajar una fracción como operador? A ver, vamos a analizar. A, entregar una figura de una pizza. Ya, una pizza. Vamos a dibujarlo acá la pizza. ¿Listo? Ahí está mi pizza. Una. Pregunto, si es una pizza, ¿qué cantidades es? ¿Continuas o discretas? Es una sola. Es cantidades continuas. Lo vamos a colocar aquí cantidades, cantidad continua. Continua. ¿Listo? Continua. Para ir reforzando esos términos. Es una cantidad continua. A cada estudiante para que lo divida en ocho partes iguales. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo voy a dividir en ocho partes iguales. Ahí está. Muy bien. Voy a dividir en ocho partes iguales. Luego solicita que pinten tres octavos. Entonces, voy a pintar tres octavos. Uno, acá lo voy a hacer dos y tres. Colega, ¿qué tipo de fracción es lo que acabo de hacer? Estoy pintando solamente una parte de mi todo. Nada más. Es una parte de mi todo. ¿Qué tipo de fracción es? Es fracción parte todo. Vamos a colocarle ahí parte todo. Es una fracción parte todo. Muy bien. Vamos a continuar. La siguiente, la B. Entregar cuatro galletas de igual forma y tamaño. Ojo, vamos a analizar acá. Voy a entregarle cuatro galletas. ¿Puedo contar o no puedo contar? Sí, lo puedo contar. Uno, dos, tres, cuatro galletas. Si lo cuento, ¿qué cantidades es? ¿Continua o discreta? Es una cantidad discreta. Vamos a colocar ahí cantidad discreta, discreta. ¿Listo? Muy bien. Vamos a ver aquí una cantidad discreta. Seguimos. ¿Qué más me piden? Entregar cuatro galletas de igual forma y tamaño para que se repartan. Ah, reparta, mis. ¿Qué fracción es de reparto? Ya lo sabemos, una fracción de cociente. Pero vamos a ver, para que repartan equitativamente entre cinco estudiantes. Entonces, mira, ¿qué voy a hacer? Voy a poner uno, dos, tres, cuatro galletas. Y de mis cuatro galletas voy a dividirlo equitativamente entre cinco estudiantes. Dos, tres, cuatro, cinco. Profesora, ¿cómo lo voy a hacer si hay cuatro galletas? Miles de formas hay para hacer. ¿Listo? Pero en este caso me conviene dividirlo en cinco partes a todos. A todos me conviene dividirlo en cinco partes. ¿Listo? Vamos a colocarle porque como es pequeño no se va a evidenciar. Partir, partir cada galleta, cada galleta, galleta en cinco partes, en cinco partes. Y cuando yo lo, partir, ¿a qué la partir más? Partir cada galleta en cinco partes. Y cuando le divido cada galleta en cinco partes, este niño va a tener cuatro, un quinto, ¿sí o no? Cuatro quintos, porque un quinto de este, un quinto de este, un quinto de este, un quinto de este. Entonces va a sumar, cada uno le va a tocar cuatro quintos de las galletas. ¿Listo? Cada uno le va a tocar porque todos reciben un quinto, un quinto, un quinto, un quinto, cuatro quintos. Pero no me pide, pero hay que entender. Entonces, ¿qué fracción es este? La fracción como cociente. Vamos a colocarle aquí que es la fracción como cociente. ¿Me piden fracción como cociente? No, no me piden la fracción como cociente. Fracción como cociente. Como cociente. Muy bien, lo voy a colocar aquí y lo voy a cambiar de color para que se vea que es la respuesta. Acá también lo voy a poner otro color. ¿Listo? Para que se vea que la fracción parte todo es la fracción como cociente. Muy bien, no me piden la fracción parte todo ni la fracción como cociente. Vamos a ver la siguiente, la C. Entregar un grupo de 12 canicas. Profesora, las canicas se puede contar. Entonces, pregunto si se puede contar qué cantidades es. Es cantidad discreta. Cantidad discreta. Discreta. Muy bien, pero lo voy a colocar de rojo porque la respuesta es de azul. ¿Listo? Una cantidad discreta. Ahí está. ¿Qué más me dice? A ver, entregar un grupo de 12 canicas a cada estudiante. Luego solicitar que separen las dos tercera parte. Ojo, dos tercera parte del, del, del espor. Del total. ¿De cuánto? De 12 canicas. ¿Listo? Esta es una fracción como producto, pero no es producto. ¿Cómo se llama? Como operador. Vamos a analizar acá. Esta sí es una fracción, fracción como operador. Operador. ¿Listo? Una fracción como operador porque está tomando las dos terceras partes del total de canicas. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué más me dice? A ver, mira, dice, luego solicitar que separen. Voy a separar las dos terceras partes del total de canicas y preguntar la cantidad que se separa. Entonces, esta es una fracción como operador. Vamos a colocarle aquí con azul. Fracción como operador. Y lo voy a aumentar de tamaño. Listo. Podría ser hasta ahí la respuesta ¿Listo? Muy bien. La C, 12. Muy bien. Tiene razón la maestra. Muy bien. Entonces, porque ahí se multiplica pues 12 por 2, 24 de 3 va a ser 8. Si no me quino. 12 por 2, 24 de 3, 8. Si está bien, 8. Pero no me piden que yo opere, sino darme cuenta que es la dos terceras partes del, esa palabra de o de es por, del total, fracción como operador. Vamos a ver la última. Entregar la figura de dos rectángulos de la misma forma y tamaño. Ya, vamos a suponer que lo voy a hacer círculo. Dos figuras a rectángulo, disculpen. Dos rectángulos. Vamos a borrar. Listo. Y vamos a colocar que me dice dos rectángulos. Voy a dibujar mi rectángulo. Ahí está uno y vamos a dibujar otro aquí que es del mismo tamaño y estos dos. Muy bien. ¿Qué más me dice? Vamos a ver acá. Voy a entregar la figura de dos rectángulos de la misma forma y tamaño. Dividido en seis partes iguales cada uno. Ya, yo lo puedo dividir acá, sí, en seis partes iguales cada uno. Listo. Ahí está. Y lo voy a colocar acá. Bueno, no me salió muy bien, pero ya, ahí está. Seis partes iguales cada uno. En uno de ellos he sombreado seis partes. Ya, entonces lo voy a ver. Voy a aumentar el tamaño y lo vamos a colocar acá seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. A ver, vamos a ver cuánto toma. Dice, a ver, dividido en seis partes iguales cada uno. O a uno de ellos se ha sombreado las seis partes. Ya, seis partes. Y la otra, las cinco partes. Dos, tres, cuatro, cinco. Entonces, ¿qué estoy trabajando? Parte todo, nada más. Estoy sombreando las seis partes de este todo y acá cinco partes de este todo. Preguntar por la fracción que representa la parte sombreada. Esto representa la unidad y esto representa cinco sextos. ¿Listo? Por lo tanto, solamente es parte todo. Vamos a colocarle aquí parte todo. Parte todo. muy bien. Entonces, ¿cuál es la fracción como operador? La C. A ver, no. Vamos a borrar aquí y vamos a colocarle con el color rojo. Voy a reducir el tamaño y vamos a colocarle aquí la C. Muy bien. Vamos a continuar. ¿Listo? Mira, aquí la diferencia es aprender a reconocer los tipos de fracción. Esto viene en el examen de ascenso 2016. Nada difícil, bien sencillo, pero tengo que aprender. A veces nosotros nos complicamos. Aquí hay dos formas, nada más. Yo tengo que entender, mira, una de las formas es que esta es una unidad, ¿sí o no? Es una unidad completa. Entonces, yo lo puedo poner, ah, es una unidad. Pregunto, ¿esto cuánto es? Profesora, en el denominador va cuatro porque está dividido en cuatro partes. ¿Correcto? Muy bien. Está dividido en cuatro partes. ¿Cuántas partes ha tomado? Ha tomado tres partes. Entonces, en mi numerador lo voy a poner tres. Ahora, esto que me acaba de salir es un número mixto. Yo lo puedo trabajar simplemente así, ¿no? Uno por cuatro, cuatro más tres, siete, siete, cuartos, nada más y lo marco siete cuartos porque es lo que me sale. Pero también lo puedo trabajar no como número mixto, lo puedo trabajar como, ¿qué colega? Como fracciones impropias. ¿Listo? Entonces, yo le pongo acá cuatro porque toda la fracción ha estado dividida en cuatro partes. Aquí está dividido en cuatro partes, aquí está dividido en cuatro partes. Pregunto, ¿de esta fracción impropia, cuántas partes está coloreada? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, siete, y simplemente siete cuartos. No hay otra cosa más que puedes trabajarlo como una fracción impropia o como una fracción mixta. que este es un entero porque es un todo una unidad y este es tres cuartos de la unidad. Entonces, lo convierto en mixto uno por cuatro, cuatro, más, acá se viene más, más tres, siete cuartos. ¿Listo? No estaba difícil esto para poder desarrollarla. La B. Muy bien. Vamos a continuar. La cuatro. Dice, durante una sesión de aprendizaje, los estudiantes de quinto grado están resolviendo problemas que involucran el uso de la noción de fracción. ¿Listo? En ese contexto se suscita el siguiente diálogo entre la docente y un equipo de estudiantes. Muy bien. Docente dice, ¿qué problema van a resolver ustedes? Le dice, ¿qué problema van a resolver ustedes? Muy bien. Antes de leer todo esto, quiero ver qué me preguntan aquí, porque siempre cuando tengo algo así gris, encerrado, voy a ver mi pregunta. La docente escucha y busca ayuda a Paolo a reflexionar sobre su error. Entonces, voy a ver de Paolo, porque Paolo tiene el error. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más adecuada para ello? Entonces, ahora sí, voy a leer qué me dice el problema. Enfocándome a Paolo, que es el error. Vamos a reducir un poco. Ya. Muy bien. Docente dice, ¿qué problema van a resolver ustedes? Luisa dice, a nosotros nos tocó este. Pablo y Ariana van a jugar a lanzar piedras al río. Muy bien. Entonces, mira, van a lanzar piedras al río. para ello, recogieron 18 piedritas. Colega, son 18, lo puedo contar. Pregunta, ¿qué cantidades es? ¿continua o discreta? Discreta, profesora, pero si no me piden es que para que te puedas ir reforzando este tema y ahorita vas a ver que no te piden, pero cómo ayuda. Vas a analizar cómo ayuda. Muy bien. Es una cantidad discreta. Cada uno. Pablo quiso empezar y lanzó un tercio de sus piedras. ¿Listo? Entonces, yo voy a agarrar y voy a decir, en este caso es Pablo, ¿no? Sí, Pablo, aunque es Paolo acá dice luego. Ya. Vamos a ponerle Paolo, porque es Paolo. Se ha equivocado acá. Paolo. Ya, Paolo, ¿cuánto hizo? Un tercio de 18. Un tercio de 18. Correcto. Y un tercio de 18 es 6. Uno por 8 porque la multiplicación es de frente. Uno por 18, 18. Tres por uno, uno. Dieciocho de tres, seis. Hasta ahí. Muy bien. Ya. Después, Ariana, dice, se animó y lanzó un medio de la piedra que cogió. Entonces, vamos a colocarle acá a Ariana. Ariana cogió un medio. Un medio. Pero un medio de qué? Un medio de la piedra que recogió. Dice que ambos recogieron 18. Entonces, vamos a poner un medio de 18. Un medio de 18 es 9. 9. ¿Correcto? Muy bien. ¿Cuál de ellos lanzó más piedra? La que lanzó más piedra fue Ariana. Paolo dice, yo creo que Pablo lanzó más piedra porque lanzó un tercio de sus piedras. que está pasando aquí con este niño que un tercio y un medio porque esa es la confusión de un tercio con un medio. Entonces, un tercio para el niño dice que es más porque porque tiene el tres y el tres en su creencia porque ha trabajado primero números naturales cree que es mayor que un medio. Eso es lo que él cree. Entonces, ¿cuál es el problema real que tiene Paolo? El problema real que tiene Paolo, colega, es que él él a ver, vamos a poner él cree cree que él está viendo él está viendo viendo los números los números dice como naturales como naturales es decir, los números naturales por eso dice que un tercio es mayor que un medio porque cree que el tres es mayor que dos y no lo ve como fracción. No lo está viendo como fracción sino como números naturales. Muy bien, ahí es el error. ¿Qué me dice acá? Entonces, yo necesito hacerle reflexionar a Paolo sobre su error de que no pues un tercio es mayor disculpe, un medio es mayor porque salió nueve y el otro sale seis. Entonces, tengo que hacerle reflexionar que este es el mayor un medio. ¿Listo? ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más adecuada para ello? Para hacerle ver que un medio es mayor que un tercio. ¿Cómo hago? Vamos a ver. Voy a aumentar un poco el tamaño. Ya, ahí. Dice, indicarle que al dividir dieciocho entre dos puedes conocer cuánto es un medio. en primer lugar le indicas nosotros, colega, cuando un niño se equivoca tenemos que hacer pregunta y repregunta, es decir, retroalimentación reflexiva por descubrimiento, pero cuando tú le indicas qué hacer no es muy recomendable. Mira, ¿qué le dice acá? Indicarle que al dividir ya, y otro error, aparte que la docente le dice qué hacer, otro error. ¿Por qué otro error, profesora? Porque le estás diciendo divide dieciocho entre dos. Pregunto, ¿lo está trabajando como fracción? ¿Lo está trabajando como fracción? No, profesora, ¿lo está trabajando como números naturales? Mira, el gran error, por eso el niño se equivoca, porque no lo trabajas como fracción, sino como números naturales. Y ese es otro detalle. Dividir dieciocho entre dos, se puede conocer cuánto es un medio entre cantidad, claro, al dividirlo sé que es nueve, pero no lo estoy trabajando como fracción, estoy dividiendo. Y cuando yo saco un medio, no se divide, se multiplica. Entonces, el niño pobrecito no va a saber qué tipo de fracción es, porque primero lo divides como números naturales, pero cuando él lo trabaja como fracción, él lo trabaja como multiplicación. Entonces, vamos a visualizar aquí, ¿qué más? Luego, que al dividir dieciocho entre tres, se puede conocer cuánto es un tercio, igual, también le dice, divide dieciocho entre tres, pobre niño, ya fue ya. Dieciocho entre tres es seis, entonces puede saber cuánto es un tercio. A partir de esto, pedirle que compare las cantidades de ambos, de ambos resultados, y que indique cuál es el mayor. Bueno, lo estás haciendo, el niño lo hace. Esta es una retro descriptiva, porque no le da la respuesta, no le dice te equivocaste, no le dices, ¿sabes qué? Un medio de dieciocho es nueve, no. Le estás dando paso a paso, le das paso a paso, la niña lo hace y encuentra que un medio es nueve y un tercio es seis, pero el problema es que está mal llevado, está dividiendo como números naturales y no como fracción. Ese es un gran problema. Finalmente, preguntarle, ¿cuál de los dos lanzó más piedras? Está bien, porque hace la pregunta. Esta es una retro, ojo, vamos a colocarle, es una retro descriptiva, pero mal llevada, una retro descriptiva, 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 pero mal llevada, mal llevada. ¿Por qué? Porque le está dividiendo como números naturales. ¿Cómo tenía que haber hecho yo, colega? Yo tenía que haber hecho algo así. Mira, hubiera dicho, ¿no? A ver, un medio de dieciocho, porque tengo que entender para trabajar un medio de dieciocho tengo que trabajar la fracción como operador, porque es un medio de dieciocho, es una fracción como operador, listo, yo podía haber simplificado, simplificado, me sale nueve, mitad, mitad, nueve por uno, nueve de frente, es una fracción como operador este tema. Esto es trabajarlo como fracción, no hagas este gran error, porque al hacer este error, el niño no me está trabajando fracción, me está trabajando números naturales. Entonces, primer error, vamos a ver el segundo error. Ya, voy a cerrar el chat, me dice, me dice, me dice, me dice, me dice, necesito, ya, muy bien, entonces, mira, ya la A no puede ser, porque esto se tiene que trabajar, una fracción como operador, pero lo hizo mal, pues, la docente, es decir, quiere hacer una descritiva, pero está mal llevada, porque no le trabaja como fracción, ¿listo? Vamos a colocarle aquí, no trabaja como fracción, vamos a colocar aquí, coma, no trabaja, no trabaja como fracción, como fracción, listo, vamos a ver la B, ¿qué me dice la B? ¿listo? solicitarle que considere que un medio es mayor que un tercio, ya, acá le dice, quiero que consideres que un medio es mayor que un tercio, a partir de esto, mostrarle a través de la representación gráfica de una torta, una torta, entonces, dice, quiero que consideres, ya vamos a suponer, le dice, vamos a suponer que un medio es mayor que un tercio, un tercio, a partir de esto, mostrarle, la vas a mostrar, el niño no va a hacer nada, tú le vas a mostrar, docente le va a mostrar, la docente, mostrar, es de la docente, la docente, ¿qué va a hacer? le va a mostrar, a través de una representación gráfica de una torta, colega, una torta, pregunto, ¿qué fracción es? ¿continua o discreta? una torta, una torta es continua, mis, continua, continua, si yo estoy trabajando cantidades discretas, ¿estaría bien que yo lo haga con cantidades continuas? no, colega, no está bien, porque el niño se va a confundir, trabaja con cantidades discretas, si lo vas a representar, gran error, pero vamos a ver qué hace la docente, mostrarle a través, a través de la representación gráfica de una torta, un medio de una unidad, ya, este es un medio de una unidad, y luego un tercio de la misma unidad, ya, vamos a suponer que este es mi otra unidad, que es del mismo tamaño, y lo voy a dividir en un tercio, ahí está, un tercio, de una unidad, y luego un tercio de la misma unidad, finalmente sobre esta base, preguntarle, ¿qué personaje lanzó más? Entonces, el niño lo va a hacer esto, ya aquí, y va a ver esto, ¿quién lanzó más? profesora, lanzó más este, porque este tiene mayor tamaño que esto, pero no le estás ayudando, que el niño razone, no me puedes trabajar cantidades continuas, cuando has trabajado cantidades discretas, colega, eso el niño tiene que aprender a diferenciarlo, tendría que hacer 18 piedritas, 18 canicas, 18 bolitas, pero, está mal, ¿por qué mal? Porque tú le muestras el gráfico, ¿listo? Tú le muestras, y luego ya recién preguntas, ¿quién las tomás? Déjalo que ellos grafiquen, ¿por qué lo tienes que hacer tú? Ahí es el detalle, por lo tanto, por dos cosas no es recomendable, porque tú le muestras la representación, y no utilizas cantidades discretas, si no continúas, no puedo trabajar, si estoy trabajando cantidades discretas, mi representación tiene que ser con cantidades discretas, así que ya fue, vamos a ver la C, pedirle que explique, ¿por qué cree que un tercio es mayor que un medio? Profesora, esto es para yo identificar el error del niño, entonces, cuando hago esa pregunta, María, ¿por qué crees que un tercio es mayor que un medio? un medio, eso es para identificar, para identificar el error, el error de la niña, y probablemente va a decir, profesora, ¿por qué un tercio tiene tres? Y un medio tiene dos, y nosotros hemos aprendido que tres es más que dos, probablemente me va a decir eso, entonces, cuando uno pregunta, ¿por qué es el error? es para que a partir de ahí, yo pueda hacer las repreguntas, a partir de esto, pedirle que grafique el total de piedras, así, tiene que ser gráfico, el total de piedras, no una torta, entonces, yo tendría que haber hecho así, ¿no? Total de piedras, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, y diecinueve, a dieciocho, almacera, lo voy a borrar acá, y dieciocho, ¿listo? Eso tendría que haber trabajado yo, ¿qué más? ¿Qué tenía cada personaje? Y junto con él, identificar la cantidad que se obtiene con un tercio de dieciocho y con un medio de dieciocho. Finalmente pedirle que compare ya. Muy bien, entonces voy a dividirlo en un tercio. A este que es mi unidad, lo vamos a dividir en un tercio. Ahí está, ahí está, algo así. Entonces el niño lo va a contar que tiene seis, y cuando va a dividir en la mitad de todo, va probablemente a ser esto. Nueve acá y nueve acá. Esta sí le ayuda al niño identificar el error. ¿Listo? Por lo tanto, la respuesta es la C, porque trabaja con cantidad de discreta. Vamos a ver acá. Trabaja con cantidad discreta. ¿Listo? Cantidad discreta como las piedritas. Y el niño compara, y él lo hace, pedirle que grafique. Él grafica. Y junto con él, ya junto con él, es decir, con los niños, identificar la cantidad que se obtiene con un tercio, y con un medio. Ya junto con él lo hacemos, al menos. La respuesta es la C. Muy bien, vamos a ver la siguiente, la C. Muy bien. Vamos a ver aquí. Vamos a las cinco. Ya. Esto antes de desarrollar, quiero que podamos comprender algo, porque si no, no lo vamos a poder entender. Ya. Colega, mira, 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 tengo dos tercios. Mira, dos tercios. Si tengo dos tercios, ¿cuánto me falta para la unidad? Ojo, mira, si tengo dos tercios, ¿cuánto me falta para la unidad? Vamos a suponer que la unidad, sí o no, que es tres sobre tres. Sí o no. Tres sobre tres es mi unidad. Correcto. Esta es mi unidad. ¿Cuánto me falta para nosotros tener esta unidad? Colega, cuando yo tengo dos tercios, digo esto, mira, mira, mira lo que voy a hacer. Profesora, pongo el mismo tres y digo, si tengo dos, ¿cuánto me falta para este tres? Uno. Nada más. ¿Cuánto te falta para la unidad? Un tercio. Si quieres sumas, sumo, como son homogéneas, tres. Dos más uno, tres. Ahí está. Tres sobre tres. A ver, vamos a ver otro más, porque la idea es que podamos comprender eso de cuánto me falta. Si tú comprendes el cuánto me falta, va a ser recontra sencillo. Muy bien. Vamos a borrar esto. Más rápido va a ser con este. Ya, es más rápido. Ya. Muy bien. Mira. Quiero que visualicemos esto. Vamos a suponer que tengo, ay, demasiado grueso. Voy a reducir el tamaño. Ya. Supongamos que tengo tres quilos. Dos. Mira, tres quintos. Entonces, cuando yo digo, ¿cuánto te falta? Mira, ¿cuánto te falta? Pongo el cinco aquí, pongo el cinco aquí y digo, si tengo tres, ¿cuánto me falta para llegar a cinco? Dos. Entonces, me falta dos quintos para llegar a la unidad. Lo sumo y va a salir cinco sobre cinco. Homogéneas, cinco, tres más dos, cinco. Me falta dos quintos para la unidad. Si yo comprendo esto, va a ser sencillo lo que va a venir, pero es importante que me comprendas esa lógica. Vamos una más. A ver, para ya empezar. Una más y empezamos. ¿Listo? Pero quiero que nos quede claro eso del cuánto nos falta. Vamos a ver una más. A ver, vamos a suponer que yo tengo dos sextos. Dos sextos. ¿Cuánto me falta para la unidad, mis? Ah, sencillo, mis. Le pongo el mismo seis, el mismo denominador. Y si ya tengo dos, ¿cuánto me falta para llegar a seis? Me falta cuatro, mis. Ahí están dos. Me falta cuatro sextos. Lo compruebas y me sale seis homogéneas. Dos más cuatro, seis. La unidad. Muy bien. Eso es lo que yo tengo que comprender. Ahora sí vamos a desarrollar el simulacro. Muy bien. Vamos a desarrollar el simulacro. ¿Listo? Muy bien. Dice, lea la siguiente situación. Los estudiantes de cuarto grado están resolviendo problemas que involucran operaciones con fracciones. Para ello, la docente planteó el siguiente problema a sus estudiantes. Se sabe que esto representa un tercio de la unidad. Esto de acá representa un tercio. Pregunto, ¿esto es la unidad? No, profesora, no es la unidad. Porque esto representa un tercio de la unidad. Vamos a colocar que entonces, acá con esto, que es una parte, es una parte de la unidad. Eso es lo que yo tengo que identificar, que esto es una parte de la unidad. Y luego veo que acá hay dos, acá igualito como esto. Tres. La estrategia para poder desarrollar esto es trabajar con el cuánto me falta. Si tú trabajas con el cuánto te falta, es recontra sencillo. Mira, voy a sacar un tercio y lo voy a colocar acá. Un tercio. Porque me dice que esto representa un tercio. Voy a colocar aquí un tercio. Y te pregunto, ¿cuánto le falta a un tercio para llegar a la unidad? Y yo te dije, ah, profesora, yo tengo que colocar el tres, porque son homogéneas. Y si tengo uno, ¿cuánto le falta a tres? ¿Cuánto le falta de uno para llegar a tres? Le falta dos y uno. Entonces, dos tercios. Mira, eso es lo primero que yo tengo que entender. ¿Listo? Es lo primero que yo tengo que entender. Que si tengo un tercio, me falta dos tercios. Y lo voy a comprobar ahora. Mira, vamos a comprobarlo. Son homogéneas. Le pongo tres abajo y digo, dos más uno, tres. Y tres entre tres es uno. Tengo mi unidad. Hasta ahí, es el cuánto te falta del un tercio que tengo acá. Ahora mira, profesora, ahora, este un tercio lo voy a alejar un poquito. ¿Listo? Más, pregunto, dos tercios, ¿cuántos tercios tiene? Dos tercios. ¿Cuántos tercios tiene? ¿Sí o no que dos tercios tiene un tercio más un tercio? ¿Sí o no? Mira, un tercio más un tercio. Si quiere, lo sumas. Mismo denominador, porque son homogéneas, y uno más uno, dos. Entonces, mira lo que estoy haciendo. Una vez que me encuentro cuánto me falta, lo voy a separar, lo voy a descomponer. Un tercio más un tercio, que sale dos tercios. ¿Listo? Ahora, muy bien, si tú lo sumas, te va a salir igual. Tres homogéneas, uno más uno, dos más uno, tres, tres entre tres, uno. Entonces, sea así o sea así, me sale lo mismo. Ahora, la pregunta, ¿cuántos hexágonos representa un tercio? ¿Cuántos hexágonos? Uno, dos, y tres. Mira, un tercio representa tres hexágonos, y lo voy a colocar aquí con otro color. Un tercio, ¿cuántos hexágonos representa? Tres. Un tercio, ¿cuántos hexágonos representa? Tres. Un tercio, ¿cuántos hexágonos representa? Tres. Pregunto, ¿cuántos hexágonos hay? En un tercio hay tres, en un tercio hay tres, en un tercio hay tres. ¿Cuántos hexágonos hay? Nueve. Nueve hexágonos. La pregunta es, ¿mi unidad real cuánto es? ¿Es uno o mi unidad real es nueve? Eso tengo que saber. Yo estoy representando que un tercio es tres, un tercio es tres, un tercio es tres, es tres. Pero mi realidad es nueve. Esta es mi verdadera unidad. Ojo, esta es mi verdadera unidad. Al ser mi verdadera unidad, mira lo que voy a hacer yo acá. Voy a comprobarlo. Voy a comprobarlo. Sí o no que este es nueve, que es mi unidad total. Si es mi unidad total, ¿dónde va a ir el nueve en una fracción? En el denominador, ¿sí o no? En el denominador, porque es el total que voy a dividir. Ahora, mira aquí. Colegas, ¿cuántos hay aquí? Uno, dos, tres, ¿sí o no? Tres, noveno. Uno, dos, tres. Es decir, esta es la parte de mi total. Tres de la parte de mi total. Ahora, para comprobar, voy a simplificar. Simplifico, me sale tercia uno. Tercia de nueve, tres. Profesora, sale lo mismo que esto. Es que tiene que salir lo mismo. Tiene que salir lo mismo. Porque nosotros estamos trabajando con el cuánto te falta y me sale mi unidad real, que es nueve. Y cuando lo compruebo, me sale lo mismo. Entonces, colega, si ya comprobé que sale lo mismo, vamos a ver aquí. Pregunto, ¿cuánto es mi unidad real de esto? Nueve, profesora. Entonces, lo voy a colocar abajo. Si uno es nueve. ¿Esto cuánto tiene? Uno, dos. Tiene dos. Dos, noveno. La i es más. Pregunto, voy a colocar nueve, que es mi unidad real, que se va a dividir en partes iguales. ¿Y cuánto he cogido? Uno, dos, tres. Tres. Pregunto, ¿cuánto sale dos novenos más tres novenos? Sale cinco novenos, mis. Listo. ¿Hay una respuesta de cinco novenos? Sí. Hay la respuesta de la B. Cinco novenos. En realidad, colega, no es difícil. Yo me he demorado porque lo estoy explicando detalladamente, pero una vez que tú lo haces, lo haces rapidito. No es difícil. Muy bien. La idea es que se haya comprendido. Igual, si no, voy a hacer otro parecido. Y si no se comprendió, me avisa. Vamos a hacer uno más, el que viene de aquí. Sí. ¿Listo? Si en caso de ser profesora no se comprendió, voy a hacer otro. Pero la idea es que se comprenda porque dos veces ha venido. Tres, porque la tercera ya no lo puse. Tres veces ha venido en diferentes exámenes. Vamos a analizar la siguiente. ¿Listo? Muy bien. Vamos a analizar la siguiente. Igualito con el cuánto me falta. Voy a ampliar para que se pueda ver bien. Me dice profesora, mira. Uno, dos, tres y cuatro. A ver, alguien escribió algo. Ya, voy a volver a explicar. No se preocupe, maestra. Quiero primero que entiendas esto. Si ya no me entiendes, esta segunda vuelvo a explicar. ¿Listo? Porque es la misma, pero diferentes ejemplos. Es la misma. Si yo te explico esta y no me entiendes, ahí sí, dime. Vuelve a explicar, lo vuelvo a explicar. No hay ningún problema porque eso sí se tiene que entender. Muy bien. Vamos a ver. Tengo un cuarto. Mira, un cuarto. Voy a colocar aquí un cuarto. Un cuarto. Siempre que tengas este problema, siempre trabaja con el cuánto te falta. Ojo, ese de cuánto me falta en casi todos los problemas de fracción que ha colocado el Minedu es con el cuánto te falta. Porque el niño, en su capacidad para razonar, no lo ve el cuánto te falta porque no le enseñamos y entonces se le complica su vida. Nosotros tenemos que aprender cuando trabajas fracción, siempre trabaja con el cuánto te falta. Muy bien. Si tengo un cuarto, la pregunta es, ¿cuánto me falta, colega? Entonces, mira lo que voy a hacer. Si tengo un cuarto, lo voy a poner el mismo cuatro porque es el denominador. Este cuatro es el todo en ese momento. Entonces, si yo digo, tengo un cuarto para llegar a la unidad, siempre digo así, mira, es lo más sencillo. Si tengo uno, ¿cuánto me falta para llegar a cuatro? Tres, mis. Ahí está. Si tienes uno, ¿cuánto te falta para llegar a cuatro? Tres. Entonces, si yo digo un cuarto más tres cuartos, me tiene que salir la unidad. Como son homogéneas, lo voy a colocar aquí el cuatro. Son homogéneas. Tres más uno, cuatro. Cuatro sobre cuatro, uno. Sí, profesora, sí sale la unidad. Claro, porque este dato no me lo dan. Y usted dice, profesora, ¿dónde está ese dato? Es que ese dato se trabaja con el cuánto te falta. En todo la del Minedu, que vamos a ver, lo trabaja con el dato de cuánto te falta para poder comprenderlo, porque no te lo dan. No te lo dan. Y eso es algo que el niño tendría que trabajar en el aula. Muy bien, vamos a analizar ahora. Tengo un cuarto. Profesora, ¿cuántos cuartos hay aquí? Hay tres cuartos. Y mira, voy a colocar acá un cuarto más, más quién. ¿Por qué siempre lo trabajo con este cuarto? Porque la idea es que este es el dato que yo tengo, que cuatro cuadraditos vale un cuarto. Por eso no me quedo con el tres cuartos. Yo agarro y digo, ah, lo voy a dividir. Es decir, tres cuartos es igual a un cuarto más un cuarto más un cuarto. ¿Sí o no? Y lo compruebas. Homogéneas cuatro. Uno más uno, dos. Más uno, tres. Ahí está mi tres cuartos. Mira, lo que estoy haciendo simplemente es agarrar y dividirlo en un cuarto cada uno. Ahí está. Un cuarto, un cuarto, un cuarto, tres cuartos. Ahora, lo voy a comprobar por si acaso. Mismo denominador es cuatro, uno más uno, dos, más uno, tres, más uno, cuatro. Cuatro sobre cuatro, uno. Claro, porque lo estoy descomponiendo nada más. Ahí está. Ahora vamos a analizar. colega, un cuarto, ¿cuánto representa? Representa uno, dos, tres y cuatro. Y vamos a colocar que un cuarto representa cuatro. Ahí está cuatro. Otro cuarto representa cuatro. Cuatro. Un cuarto representa cuatro. Porque no lo digo yo, porque está en el gráfico, que un cuarto representa cuatro. Ahí está. Uno, dos, tres, cuatro representa un cuarto. Muy bien. Ahora, ¿cuánto es mi unidad real? Mi unidad real, ¿cuánto es? Cuatro más cuatro, ocho más cuatro, doce, dieciséis, profesora. Dieciséis es tu unidad real. Esa es la realidad. Dieciséis es mi unidad real. Entonces, voy a comprobarlo. Dieciséis es mi unidad real. Esa es mi unidad. Lo voy a dividir en dieciséis partes. Muy bien. Entonces, aquí lo voy a colocar dieciséis. Porque es la unidad que yo divido en dieciséis partes. ¿Cuánto tengo aquí? Uno, dos, tres, cuatro. Y lo voy a colocar aquí el cuatro. Muy bien. ¿Y qué voy a hacer, mina? Voy a agarrar y lo voy a simplificar. Porque dieciséis. Dieciséis es mi unidad que me ha salido aquí. Y lo estoy colocando aquí. ¿Listo? Porque es la unidad total que divido. Y voy ahora a colocar uno, dos, tres, cuatro. Las cuatro partes de dieciséis. Simplifico, simplifico. Cuarta me sale uno sobre cuatro. Profesora, igual me sale. Claro, usted tiene que salir igual. Porque estamos descubriendo su realidad. ¿Cuánto es la realidad total? En este caso, es dieciséis su unidad real. Y al dividirlo, me sale un cuarto. ¿Listo? Eso es lo que yo tengo que entender. Porque muchos confunden, creen que este es el todo. No es el todo, es la parte. Esto representa un cuarto de unidad. Es una parte, nada más. Por eso yo tengo que descubrir cuánto es mi realidad total. Porque esta es una parte. Y esa es la demanda cognitiva alta. Que no te dan el todo. Te dan una parte. ¿Y cuál es la tarea? Encontrar la unidad total. Porque este es un cuarto de mi unidad. ¿Y cuánto es tu unidad? Tienes que encontrar la unidad. En este caso, mi unidad era dieciséis. Muy bien. Entonces, profesora, una vez que yo ya sé que es dieciséis, lo voy a colocar acá dieciséis. ¿Correcto? Sí, mis. ¿Cuánto tengo acá? Uno, dos y tres. Tres. Muy bien. Más, sí, porque la I es más. Igual abajo lo voy a colocar dieciséis. ¿Correcto, mis? Sí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Correcto? Cinco sobre dieciséis. Mis, si yo sumo tres más cinco, me va a dar ocho. ¿Correcto, mis? Sí. Ocho sobre dieciséis. Porque son homogéneas. ¿Sí o no? Si son homogéneas, me va a salir ocho sobre dieciséis. Ahora, no hay ocho sobre dieciséis. Mis, se equivocó. Es que simplifica, pues. Si no hay, simplifico. Octava, uno. Octava, dos. ¿Cuánto me sale? Un medio. Entonces, esto es igual a un medio. ¿Listo? Porque lo estoy simplificando. Un medio. Y un medio sí me sale. ¿Listo? Un medio sí me sale. Muy bien. A ver. Vamos a ver. Explicación que motiva. Gracias ya. Muy bien. La idea es que se haya entendido. Se haya entendido. Y eso es lo que nosotros queremos que ustedes, en realidad, aprendan. Yo, en realidad, mi clase de matemáticas, yo lo resuelvo porque quiero que ustedes tengan la capacidad de resolver cualquiera que te venga. No simplemente sepa la respuesta y lo marques. Eso no es lo ideal. Muy bien. Entonces, si alguien no lo comprendió al final, ya al final lo voy a volver a explicar, pero con otros ejemplos. Con otro ejemplo voy a construir otros ejemplos para que ustedes vean que no es complicado. Muy bien. Vamos a ver y avanzar. Vamos aquí. Siete. Los estudiantes de cuarto grado están resolviendo problemas que involucran operaciones con fracciones. Uno de estos problemas es el siguiente. Vamos a analizar. ¿Cuántos kilogramos habrá en tres bolsas de dos quintos? ¿Listo? Vamos a analizar a ver cuántos kilogramos habrá en... Vamos a ampliar un poco aquí. Ya. Tres bolsas de dos quintos. A continuación, se presenta el procedimiento seguido por tres estudiantes. Resolución de José. José dice, tres bolsas de dos quintos es... Aquí lo pone, mira. Está haciendo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. En primer lugar, vamos a analizar. ¿Qué son cantidades discretas? ¿Por qué cantidades discretas? Porque se puede contar. Se puede contar. Estoy contando. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Entonces, vamos a ver. Esto representa dos quintos. ¿Correcto? Dos quintos. Porque está tomando dos partes de quinto, que es mi todo. Igual acá. ¿Cuántos coge? Dos quintos. Dos quintos. Y acá también dos quintos. Muy bien. Vamos a borrar esto para que también me salga así como lo hemos puesto. Bien. Muy bien. Entonces, vamos a colocar acá dos quintos. ¿Listo? Dos quintos. Y lo voy a poner acá más y más. Muy bien. Entonces, colega, mira. Tres bolsas de dos quintos de kilogramos es. Ahora, el niño lo representa bien. Hasta aquí estaba chévere porque lo hizo bien. Si yo lo hubiera sumado como él lo está representando. Es decir, si él hubiera puesto simbólicamente que esto vale dos quintos, dos quintos y dos quintos, él me hubiera sacado y me ha dicho, profesora, son homogéneas, va cinco acá y dos más dos, cuatro más dos, seis, seis quintos. Muy bien. Hasta ahí, el niño lo hizo correcto. Es decir, lo hubiera hecho correcto porque se queda solamente en la representación correcta. Solamente representa. ¿Listo? A ver, vamos a ver. Y esto recién yo lo estoy haciendo. Eso no lo hace el niño. Este cuadrado yo lo hice. Esto dos quintos, dos quintos a poco lo hace, pero yo lo estoy representando su gráfico. Para saber la cantidad de kilogramos que habrá en tres bolsas, sumamos las fracciones. Está correcto, suma las fracciones. Y el resultado es el siguiente. Y mira lo que hace. El niño junta todo, junta todo. Cinco, diez, quince. Acá están las quince circulitos. Y dos, cuatro, seis. Y aquí están los seis negritos. Así no se hace, colega. El gran error es que yo no puedo, en este caso, cambiar de unidad. La unidad es cinco, colega. La unidad real es cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y siempre la unidad es la que voy a dividir en parte. Por eso cinco está acá, que es mi unidad real. Uno, dos, tres, cuatro, cinco es mi unidad. Uno, dos, tres, cuatro, cinco es mi unidad real. Eso es lo que uno tiene que comprender. Aquí, ¿qué lo ha hecho? Lo ha cambiado la unidad. Ya no en cinco, sino en quince. Gran error. Y probablemente al niño le va a salir, mira, quince, que es unidad real del niño. Ahorita en este es quince. Y dice, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y le sale seis quinceavos. Dice, para saber la cantidad de kilogramos que habrá en tres bolsas, sumamos la fracción. Y el resultado es así. Y le sale seis quinceavos. Pregunto, ¿así sale? No sale seis quinto. Esto está bien. El de aquí no está bien. Porque no puedes cambiar la unidad. La unidad es cinco, mis. Es cinco. Si yo veo, lo ha dividido en cinco partes. Lo ha dividido en cinco partes aquí. Y cinco es mi unidad real. Listo. Gran error. Equivocado. No se puede hacer eso. Así sí tendría que haber sumado seis quince. Resolución de amarilla. ¿Qué me dice? Tres por dos quinto de kilogramos es tres por dos quinto. ¿Y qué lo hace? Recuerda que la multiplicación en fracciones es de frente. Tres por dos y uno por cinco, cinco. Tres por dos sale seis quinto. Aquí no hay problema. Así también me salió a mí. La respuesta es seis quinto de kilogramos. ¿Correcto? Chévere. Muy bien. Vamos a ver acá. Dice, tres veces dos quintos. Acá tengo dos quintos, ¿sí o no? Dos quintos. Acá también tengo dos quintos. A ver, voy a reducir el tamaño. No me va a salir. Ya. Vamos a reducir acá el tamaño. Y lo voy a ampliar un poco para que se pueda escribir. Mira, aquí en este, ¿qué representa? Representa dos quintos. ¿Correcto? Dos quintos. Muy bien. ¿Cuánto representa esto? Dos quintos. Dos quintos. Mira. ¿Cuánto representa esto? Dos quintos. ¿Listo? Dos quintos. Ya. Mira. Ahí está. Cada uno representa dos quintos. Ahora. ¿Yo lo puedo trabajar como una sola unidad, mis? Sí. Yo lo puedo trabajar como una sola unidad. Mira lo que ha hecho el niño. El niño dice, profesora, mi unidad es cinco. Sí. Tu unidad cinco. Mira. Vamos a ver acá. Mira, mi unidad es cinco. Porque esa es mi verdadera unidad. Cinco. Porque este cinco significa tu unidad que ha sido dividida en partes. Entonces, voy a dibujarla acá. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Ahí está. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Listo. Ahora. Mira. Esta es mi unidad. Pregunto. Vamos a ver acá. ¿Cuántas partes tiene? ¿Cuántas partes tiene? Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Mira. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Profesora, me faltó uno porque son seis partes. Ah, te faltó uno. Para ese uno, ¿qué tienes que hacer? Profesora, otra vez dibujar mi unidad. ¿Y cuánto es tu unidad? Cinco partes. Muy bien. Dibujo. Otra vez mi unidad. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Muy bien. Mira lo que estoy haciendo. Entonces, acá hay cinco y luego pongo uno, Miss. Profesora, ¿es lo mismo? Claro que sí. Porque estoy respetando que mi unidad es cinco. Y mira. Pregunto. ¿Esto qué significa una unidad, Miss? ¿Es una unidad o un kilo? ¿Listo? Es una unidad. Completito está. ¿Y esto cuánto representa, Miss? Representa un quinto, Miss. Un quinto. ¿Qué me salió? Una fracción mixta. Cinco por uno, cinco. Más uno, seis. Seis quinto. Está bien, Miss. Claro, está bien. Y eso es lo que he hecho acá. Eso que yo acabo de hacer lo he hecho acá. Si un kilo son cinco cuadrados, porque un kilo, un kilo es la unidad. Vamos a colocarle. Un kilo es la unidad. ¿Listo? Es la unidad real. Por eso se ha dividido en cinco. Eso es lo que yo tenía que darme cuenta. Desde el momento que dice dos quintos, dos quintos, dos quintos, la unidad real era cinco. Cinco. Una unidad dividida en cinco partes. Entonces, esta es mi unidad real. Un kilo. Acá tengo un kilo. Y cinco cuadraditos. Entonces, la cantidad de arroz que habrá se representa así. Claro, es lo que yo he representado. Un kilo y un quinto. Ese es tres, tres veces dos quintos. Acabo de hacer. Esto es lo mismo que acabo de representar. Y es lo mismo. Si yo lo saco uno por cinco, cinco más uno, seis, seis quintos. En toda la forma sale seis quintos. Muy bien. Vamos a ver que algo me dice. Juan hizo representación gráfica. María simbólica. Ambas se consideran buenas. Claro, muy bien. Por lo tanto, la respuesta es Juan y María. Juan y María. ¿Listo? Juan y María. Muy bien. Vamos a ver. Sí. Ambas están bien. Si esto también lo hubiera hecho bien, de repente el niño también lo hubiera estado bien. El problema es que no puedes cambiar la unidad. Acá cambió la unidad. ¿Listo? José cambió la unidad. La unidad es cinco. Y ahí fue el gran error del niño. Muy bien. Vamos a ver. Esto es importante. A veces esto no lo hacemos. Esto también hay que trabajar con nuestro niño. Esto es convertir fracción a mixto. Eso es hacerlo siempre. Porque a veces no viene eso en los exámenes ese de los niños y no comprende. Luego, no sé cómo será. Que así no viene parecido. Vamos a ver la siguiente. La número ocho. Como parte de una actividad de aprendizaje, un docente planteó a los estudiantes de quinto gradado la siguiente actividad. Vamos a analizar. Este rectángulo representa los tres cuartos de mi unidad. Colega, pregunto, ¿este es la unidad? No, colega. Este es la parte. Ojo. Vamos a colocar que este es la parte. Parte. Parte de la unidad. Porque me está diciendo, ojo, que esto representa tres cuartos de esta unidad. Esto no es la unidad. Es tres cuartos de la unidad. Entonces, mira acá. Si yo tengo tres cuartos, la pregunta es, ¿cuánto me falta para que sea la unidad? ¿Cuánto te falta para que sea la unidad? Ah, profesora, ya aprendí esto ya. ¿Sí o no que yo le hago así? Ya. Le pongo cuatro. ¿Sí o no? El mismo denominador. Y si tengo tres, pregunto, ¿cuánto me falta para llegar a cuatro? Me falta uno. Muy bien. Entonces, si esto vale tres cuartos, ¿cuánto te falta para la unidad? Un cuarto. Entonces, mira lo que voy a hacer. Voy a dibujar un cuarto aquí. Más o menos así será un cuarto. ¿Listo? Porque acá lo tengo que dividir en tres partes. ¿Por qué tres partes? Porque es tres cuartos de la unidad real. Y esta es mi unidad real, porque me falta un cuarto. Me falta un cuarto para que sea la unidad real. Siempre, colega, tienes que razonar así, cuando trabajamos en fracciones. Si esto es la parte, entonces esto es tres cuartos. Pero tienes que preguntarte, si es tres cuartos, ¿cuánto me falta para la unidad? La unidad me falta un cuarto. Y al faltarme un cuarto, lo dibujo. Ahí está. Esto sí es mi unidad real. Todo este es mi unidad real. Y esto es un cuarto, un cuarto, un cuarto, un cuarto. Y ellos, ellos de acá, vamos a colocar esta representación. Equivale los tres cuartos. Y esto es un cuarto de lo que me falta. ¿Listo? Un cuarto de lo que me falta. ¿Cómo será la unidad? Así como lo estoy dibujando. Todo este es mi unidad. Todo ese es mi unidad. Grafícalo, ya lo dibujé ya. Tal cual. Mientras los estudiantes realizan la actividad, la docente se acerca a un grupo y escucha el siguiente diálogo. Vamos a ver cuál es el diálogo que se escucha. Vamos aquí. A ver. Rosa, es muy fácil. Hay que dividir el rectángulo en cuatro partes iguales. Ojo. Yo he dividido este rectángulo en cuatro partes iguales. Este rectángulo que está aquí. No. Yo lo digo en tres partes. ¿Por qué, profesora? Porque es tres cuartos. Pero para yo entender esa lógica es que tengo que saber que me falta un cuarto para que sea mi unidad. Y por eso lo he dividido uno más. Le he puesto un cuarto más. Y ahora sí, todo esto de aquí, vamos a colocarle a ver con una flechita. Todo lo que está aquí. Todo este es mi unidad. Todo es mi unidad. Y recién acá lo divido en tres. Y mira lo que me dice la niña. La niña me dice, no, profesora. Yo a este rectángulo, plomo, gris, lo voy a dividir en cuatro partes. No. No puedo dividir en cuatro partes porque no es la unidad. No es la unidad ese plomo. Y sombriar no solo tres de esa parte. No. Ahí sí gran error. A este rectángulo no le puedo dividir en cuatro, sino en tres. Porque un cuarto me falta. Ya. Gran error. Y todos los colegas marcamos rosa. ¿Por qué? Porque no entendemos la parte que te falta. Y creemos que ese rectángulo es el todo, es la unidad. Eso es lo que nos pasa a nosotros. Porque no comprendemos siempre que hay el cuánto te falta en realidad para que sea la unidad. Y ahí está. Por lo tanto, no es correcto lo de rosa. Vamos a ver. Elisa. No, rosa. La unidad debe ser un poco más grande. Claro. La unidad es un poco más grande. ¿Sí o no? Que es un poco más grande. ¿Por qué? ¿Cómo era el principio? Mira, al principio lo que se creía la niña es que solamente este mi unidad hasta aquí. Eso creía que es la unidad. Pero la niña le dice, no, rosa, no, te estás equivocando. En realidad, la unidad es un poco más grande. Un poco. Y sí, es un poco más grande la unidad. ¿Listo? Porque este rectángulo, este rectángulo gris, es como tres rectángulos pequeños. Y sí, pues, uno, dos, tres. Este gris es como tres rectángulos pequeños. ¿Listo? Y la unidad es como cuatro. Y sí, mi unidad tiene cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Pero no lo vemos, pues. ¿Por qué? Porque no lo graficas este cuatro para poder entenderlo. Ese es el problema. Como no lo graficamos el cuánto me falta, pero ¿en qué momento dice dónde está el cuánto me falta? No me lo dice, mis. Es que nadie te lo va a decir. Las fracciones se trabaja así con el cuánto te falta. Ese es el detalle. Muy bien. Por lo tanto, Elisa, está chévere. Está chévere porque sí lo está haciendo como lo he graficado. Juan dice, creo que Elisa tiene razón. La unidad debería ser más grande, ¿sí? Es correcto. Debería ser más grande. Pero la unidad tendría que ser cuatro veces el cuátruple del rectángulo. Imagínate cuatro veces este rectángulo. Vamos a suponer. Vamos a suponer. ¿Listo? A ver. Si este... Ay, no me permite. Ya, acá vamos a colocar. Es decir, me está diciendo cuatro veces más grande. Vamos a colocarle aquí. Ya. A ver, un ratito. A ver, vamos a ver. Ya. Vamos a coger de nuevo el rectángulo. Cuatro veces más grande. Este es más o menos el tamaño del rectángulo. Luego haría otro. Cuatro veces más grande. Ay, no se me quiere aceptar. Ya. Ahí dos. Vamos a ir. Un tres. Y luego un cuatro. Ese es cuatro veces más grande. Y juntado. Y no que no me está saliendo. Es juntado. ¿Listo? Entonces, vamos a ver aquí. Lo junto. Ya. Lo junto. Es imposible que sea así la unidad. Porque tú ya lo has visto que así no es. ¿Listo? Lo voy a juntar. Aquí. Entonces, imposible, colega. Que esto sea lo que dice el niño. La unidad es esto, nada más. Un poquito más grande. Esto no podría ser imposible. Lo que el niño me dice Juan. Por lo tanto, ¿quién de los tres estudiantes evidencia una adecuada comprensión de la situación propuesta? ¿Quién era Elisa? ¿Quién era Elisa? La respuesta es Elis. Listo. Muy bien. Vamos a continuar. Elisa es lo correcto. Muy bien. Listo. Excelente. Vamos a ver aquí. Un docente plantea el siguiente problema a los estudiantes. Sara tiene cuatro panes iguales y quiere repartirlos equitativamente entre seis personas, ¿correcto? Entonces, mira, tiene cuatro panes iguales y lo quiere repartir equitativamente entre seis personas. ¿Qué cantidad de pan le corresponde a cada persona? A continuación, se muestra la representación gráfica que usaron tres estudiantes como parte de la estrategia para resolver. ¿Listo? Ahí está. Tres estudiantes. ¿Cuál o cuál de los estudiantes utilizaron una representación correcta? A ver. Tiene cuatro panes, ¿correcto? Uno, dos, tres, cuatro panes representa. Y a cada uno, a cada uno le ha dado, no, en cada pan lo dividió en seis. ¿Por qué en seis? Porque son seis personas. A cada pan le ha dividido en seis personas. ¿Esto se ve bien, sí o no? Este pan en seis personas. 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 Este va a ser mi punto de referencia. Voy a coger cualquier persona. Cualquier persona, porque dentro del problema me piden esto, ¿no? ¿Qué cantidad de pan le corresponde a cada persona? Bueno, entonces, este va a ser mi punto de referencia, porque al ojo te ve que está bien. Un pan dividido en seis. Vamos a suponer, voy a trabajar con el B. ¿Listo? Con el B. Vamos a ver el B. Ahí está el B. Pregunto, al B, ¿de este pan cuánto le corresponde? De este pan, que se dividió en seis partes. A un sexto, ¿correcto? A este pan le toca un sexto. Muy bien. ¿De este pan cuánto le toca a B? También, profesora, un sexto. Más un sexto. Mira. De este pan, ¿cuánto le corresponde? También un sexto, mis. Claro, porque es el que se ve mejor. Un sexto. A este pan, ¿cuánto le toca? Le toca un sexto. Muy bien. Ahora, ¿es igual a quién? Homogénea, mis. Entonces, vamos a colocar el mismo denominador. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro sexto. Ojo. A cada persona le toca cuatro sexto. Y este va a ser mi resultado. Ahora, mira aquí. Aquí están mis cuatro panes. Vamos a hacerlo con otro color. Mira. Vamos a ver acá. Acá lo he hecho. Este es un pan. Este es dos panes. ¿Listo? Este es tres panes. Tres panes y este es cuatro panes. Y en cuatro panes lo ha dividido equitativamente. Y si lo ha dividido equitativamente, pregunto. Tiene que tener la misma respuesta en B, ¿sí o no? Claro, porque es el mismo pan para las seis personas. A ver, vamos a probar solamente con B. Porque con B estoy viendo si está repartido equitativamente. Pregunto. Aquí está B. A B, ¿cuánto le toca de este pan? ¿Cuánto le toca? La mitad, ¿sí o no? De un pan a B le toca la mitad. Entonces le voy a colocar la mitad de este pan. Aquí está B, no. Aquí está B, no. Aquí sí está B. Pregunto, de este pan, ¿en cuánta parte ha sido dividido? En seis. Entonces, ¿más quién? Más un sexto, ¿sí o no? ¿Por qué le corresponde un sexto de este pan? Más un sexto. ¿Más un sexto? Muy bien. Más un sexto, cuatro. Más un sexto, cuatro. Mitad de doce, seis. Profesora, ¿me sale lo mismo de arriba? Sí, pues, te sale lo mismo. Entonces, está distribuido equitativamente. Ha hecho una buena distribución. Claro, porque a un pan le toca la mitad. A todo le toca la mitad. Y luego vuelve a repartir un pan en seis y le va a tocar un sexto a cada uno. Es lo mismo. Y le sale lo mismo de distribución. Entonces, la B también está B. Está bien, porque la A era la más sencilla. Y con esto me estoy guiando. La C, profesora, también, pues, porque, mira, acá tengo cuatro panes. Lo divido en tres partes cada uno. Y vamos a ver. Vamos a ver trabajando con el B. Vamos a ver con el B. Ya. El B. Mira, ahí está el B. El B, ¿cuánto le toca en esta parte? Le toca tres partes, ¿sí o no? Un tercio, mis. O sea, B, le toca un tercio del primer pan. En el segundo pan le dan. No, no le dan. En el tercer pan sí le dan, mis. Más un tercio. Más un tercio. Muy bien. Más un tercio. Ahí está. Muy bien. Aquí le dan. No, profesora. Muy bien. No le dan. Ahora, ¿son homogéneas, sí o no? Tres. Uno más uno, dos. Dos tercios, mis. Profesora, no son iguales. Entonces, se equivocó, ¿no? Es que, mira, acá, faltó simplificar. Simplifico mitad de cuatro, dos. Mitad de seis, tres. Sale lo mismo. Dos tercios. Dos tercios. Y acá también simplifico. Mitad dos, mitad tres. ¿Listo? En todo le toca dos tercios. Pregunto, ¿la distribución fue equitativa? En los tres sí. Los tres, Abel, Bettina y Carola hicieron una buena distribución en partes iguales. Y bastó con un solo ejemplo para que todos tengan lo mismo. Entonces, colega, ¿cuál o cuáles de los estudiantes utilizó su representación correcta? Los tres hicieron correcto. Abel, Bettina y Carola, porque a cada uno en las tres distribuciones le tocó dos tercios, dos tercios. Bueno, listo. Vamos a ver. Muy bien. Abel y repartieron equitativamente. Claro, es una fracción como cociente. Está bien. Hay que colocarle. ¿Listo? Porque es el reparto total. Para recordarnos aquí, es una fracción y aprender a diferenciar una fracción. Vamos a poner ahí una fracción como cociente. Como cociente. Muy bien. Seguimos. Vamos a seguir. Aquí. Ya. La diez. Un grupo de estudiantes está resolviendo la siguiente situación. Vamos a analizar. Diego y Hugo compraron un chocolate, cada uno. De la misma marca y del mismo tamaño. Diego comió tres quintos de su chocolate y Hugo comió cinco sextos del suyo. Listo. Entonces, algo muy importante. Me dicen de la misma marca y mismo tamaño. Voy a hacer acá mi gráfico. ¿Listo? Vamos a hacerlo aquí. En esta parte, acá en la parte superior. Ya. Voy a agarrar y voy a hacer que son del mismo tamaño. Ahí está. Ya. Y vamos a hacerlo aquí. Ya. Muy bien. Entonces, vamos a llevarlo. Aquí. Ya. Ahí está. Para que sea del mismo tamaño. Muy bien. Vamos aquí. Ya. Diego comió tres quintos de su chocolate. Tengo que dividirlo en cinco partes. ¿Correcto? A ver, vamos a ver si lo puedo dividir en cinco partes iguales. Ya. Ahí está. Cinco partes iguales. Y al otro Hugo comió cinco sextos. Lo voy a dividir en seis partes. Y vamos a colorear tres quintos de su chocolate para poder entenderlo. ¿Listo? Tres quintos de su chocolate. Ya, pero lo voy a ampliar para que se pinte. Ya primero, tres quintos de su chocolate. Uno. Dos, tres, tres quintos. Y el otro comió cinco sextos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. En el gráfico ya me di cuenta quién se comió más chocolate, ¿sí o no? En el gráfico ya me di cuenta. Él es Diego. A ver, un ratito. Vamos a reducir ahora sí el tamaño. En el gráfico ya me di cuenta de que Diego comió menos y Hugo comió más. ¿Listo? Porque esto es tres quintos y el de acá es cinco sextos. Muy bien. En el gráfico ya sé. Ahora, ¿quién comió más chocolate? Colega, para yo poder comparar fracciones hay varias formas de trabajarlo. Uno es hacerlo en aspa. Otro, graficándolo como lo acabo de hacer. Y otro, en hacer sus fracciones equivalentes. Entonces, vamos a explicar la siguiente forma. Si yo quiero comparar quién es mayor, tres quinto o cinco sexto, mira lo que voy a hacer. Siempre empiezo de aquí, de este. Siempre empiezo de este. Y digo, en aspa, tres por seis. Tres por seis es dieciocho. ¿Listo? Y luego, una vez que empecé de la parte del numerador, el siguiente va a ser el denominador. Cinco por cinco. Y cinco por cinco es veinticinco. Y lo voy a colocar acá veinticinco. Y digo, ¿quién es mayor? Dieciocho, veinticinco, veinticinco. Este para trabajar fracciones, comparación de fracciones. ¿Cuál de las fracciones es mayor? Entonces, tengo estas dos opciones de trabajarlo. No, tengo tres. Ya, esta es una. Vamos a colocarle aquí. Una representándolo, otro haciéndolo en aspa. Profesora, ya no se baja aquí la fracción en oya, no, ya. Solamente se hace en aspa. Tres por seis, dieciocho. Cinco por cinco, veinticinco. Y el mayor es veinticinco, es decir, cinco sexto. Donde cae el mayor es esta, la fracción mayor. Ahora voy a trabajarlo como fracciones equivalentes. Mira aquí. Yo agarro y digo tres quintos, tres quintos. Y aquí voy a trabajar, a ver, vamos a ver si tengo espacio acá. Mejor acá lo voy a trabajar las fracciones equivalentes, ya. Para que nos alcance espacio. Tengo tres quintos y el otro es, a ver, cinco sexto. Tres quintos y cinco sexto. Mira. Tres quintos y cinco sexto. Colega, pregunto. Mira lo que voy a preguntar. Entre cinco y seis. Acá, para que lo pueda ver mejor. Tres quintos y cinco sexto. Esto. ¿Cuál es el factor común de cinco y seis? El factor común. ¿Qué es un factor común? Sacar mínimo común múltiplo, mis. Sacar mínimo común múltiplo. El señor tendría que sacar así, cinco y seis. Cinco y seis, guión, acá. Y sacaría mitad, tres. Tercia, uno. Quinta, uno. ¿Sí o no? Cinco por tres, quince. Por dos, treinta. Mira. Entonces, aquí va a ser treinta. Treinta. Factor común. O de frente, cinco por seis, treinta. Que ambos, el factor común. ¿Listo? Y acá abajo también treinta. Mira, treinta. Treinta. Vamos a ponerle ahora aquí. No lo voy a poner por, sino igual. Porque son fracciones equivalentes. Saco mi factor común. Saco mi factor común. Que es treinta. Y treinta va a ir en el denominador. Ahora, la pregunta es, colega. De cinco, para que me salga treinta, ¿qué hice? Cuando yo trabajo fracciones equivalentes, se simplifica o se aumenta. Pero no es aumentar con la suma, sino todo es con multiplicación y división. En este caso, para que me salga treinta, he multiplicado cinco por seis. ¿Listo? Cinco por seis es treinta. Ahora, para que me salga aquí treinta, ¿por cuánto le he multiplicado? Por cinco. Cinco por seis, treinta. Si aquí me sale seis, aquí también tengo que trabajarlo con seis. Tres por seis, dieciocho. Lo que lo voy a hacer con el color aquí. Un ratito. Ya, acá lo vamos a hacer. Voy a borrar aquí. Dieciocho. ¿Listo? Dieciocho. ¿Por qué lo estoy ampliando con esto? Dieciocho. Ahora, igual. Si acá lo hice por cinco, ¿acá por cuánto lo tengo que multiplicar? Por cinco. Y cinco por cinco, ¿cuánto sale, Miss? Ah, me sale veinticinco. Ahora sí comparo estos dos. Mira, vamos a colocarlo. A ver, a ver, así mejor. Me salió esto y me salió el de aquí. Estoy trabajando fracciones equivalentes. Muy bien. Entonces, voy a comparar ahora dieciocho sobre treinta. ¿Listo? Dieciocho sobre treinta. Y veinticinco sobre treinta. Ahí estoy comparando. Pregunto, ¿quién es mayor? Dieciocho sobre treinta o veinticinco sobre treinta. Veinticinco sobre treinta, Miss. Es mayor. Y ahora sí puedo comparar porque los dos son homogéneos. El que es mayor, veinticinco sobre treinta. Veinticinco sobre treinta, ¿quién era? Era cinco sextos. Por lo tanto, cinco sextos es el que tiene mayor. Esta es la respuesta, el mayor. ¿Listo? Aquí también me salió cinco sextos, el mayor. Aquí también me sale cinco sextos, el mayor. Tres formas diferentes para comparar fracciones. Ahora vamos a analizar. Varios de los estudiantes afirmaron que Hugo comió más porque cinco sextos de un chocolate es mayor que tres quintos. Es correcto lo que dice el niño. La docente, con el fin de identificar la estrategia utilizada por los estudiantes para obtener dicha respuesta, preguntó, ¿cómo llegaron a esa respuesta? Entonces, colega, para que el niño me diga cómo llegó a esa respuesta, ha tenido que utilizar estas tres estrategias. O esta, o esta, o la de aquí. Vamos a ver cuál utilizó. A continuación, se muestran las explicaciones de tres estudiantes, en cuál utilizó una estrategia correcta. Alonso dice, cinco sextos es mayor que tres quintos. Porque si comparo los denominadores, mira lo que me hace. Cinco sextos es mayor que tres quintos. Si comparo los denominadores, seis es mayor que cinco y por lo tanto es mayor. ¿Pero por qué? Porque compara denominadores. Pregunto, ¿se compara denominadores? No, colega. La fracción no es comparar denominadores. Por último, tendría que hacerlo, que sean homogéneas como el de aquí y recién comparo los numeradores. Entonces, es incorrecto, así no se puede decir, porque el seis es un denominador mayor. Si le sale de suerte, le ha salido la respuesta, pero su explicación está mal al querer comparar denominadores. No se puede comparar denominadores y decir que este es mayor. Por lo tanto, una estrategia equivocada. Lo que yo puedo es comparar numeradores siempre y cuando tengan el mismo denominador. Aquí no tiene y nunca los denominadores, sino los numeradores siempre y cuando tengan el mismo denominador. Bianca, cinco sextos es mayor que tres quintos. Ya que cinco sextos equivale, está la equivalencia. Cinco sextos equivale a veinticinco treintavos. Sí, pues, cinco sextos equivale a veinticinco treintavos. A mí, chévere lo que hicimos. Sí, pues, y tres quintos, tres quintos equivale a dieciocho treintavos. Sí, pues, este es tres quintos a dieciocho treintavos. Tres quintos, dieciocho treintavos. Y al comparar veinticinco treintavos con dieciocho treintavos, resulta que veinticinco es mayor, cuya equivalencia es cinco sextos. Es el correcto. Bueno, esto es correcto, pero a veces, si no lo hacemos, el niño dirá, ¿qué estará haciendo? Ni lo entiendo yo. ¿De dónde sale dieciocho treintavos? ¿De dónde sale veinticinco treintavos? Es porque estoy trabajando las fracciones equivalentes. Yo puedo simplificar o ampliar. Se simplifica dividiendo y se amplifica multiplicando. Yo estoy amplificando para sacar una fracción equivalentes. Listo. ¿Qué más me dice la C? Corina, cinco sextos es mayor que tres quintos, porque para que sean fracciones homogéneas, debo sumar uno al numerador y al denominador de la fracción de tres quintos. Mal, pues. Mira lo que hace aquí la niña. Ya, cinco sextos, cinco sextos y tres quintos. Listo. Ahí está. Dice. Para que sean fracciones homogéneas, debo sumar uno al numerador. Es decir, a este le suma uno. Le suma uno. Y luego acá me dice que ahora sí me sale seis y acá me sale, en este caso, pero ¿qué más? Ya, uno al numerador y uno al denominador. Entonces, acá le suma uno también. No es así, colega. Nada que ver con la suma. Se multiplica porque se amplifica. O sea, ella dice, ah, ya, ahora sí, profesora, lo he convertido con el mismo denominador, porque sí entiendo que es con el mismo denominador. Sí, tiene que ser el mismo denominador, pero es con el factor común. El denominador no es de lo que a mí se me ocurre. Tiene que ser con factores comunes. Ahora sí. Y compara cinco sextos con cuatro sextos y dice que esté mayor. Es decir, lo ha adivinado, ha hecho su estrategia que le coincidió la respuesta correcta. Pero esto es imposible. Así no se trabaja. Por lo tanto, la respuesta es la B de bebé. Muy bien, correcto. Entonces, miren la parte importante de las equivalencias. Ahora, por eso yo lo resuelvo, porque muchos colegas luego no entienden. ¿Dónde está el 25 treinta? Ahí está para que lo podamos hacer. Vamos a la once. Colega, la once es de alta demanda cognitiva. Es de alta demanda cognitiva. En el ejemplo que vino en el examen de ascenso, era de ovejas. Eran cuatro ovejas. Yo le puse gato, pero el real es de ovejas. ¿Correcto? Vamos a ver. Un docente tiene como propósito que sus estudiantes de cuarto grado resuelvan problemas que involucran el uso de fracciones. Vamos a analizar acá. Uso de fracciones. Para ello, utilizó la fotografía que uno de los estudiantes compartió en la clase. ¿Cuál de las siguientes preguntas es de mayor demanda cognitiva? ¿Cuál de las siguientes preguntas es de mayor demanda cognitiva? ¿Cuál de las siguientes preguntas es de mayor demanda cognitiva? ¿Cuál es de mayor demanda cognitiva? Pero se han preguntado por qué es de alta demanda cognitiva. Porque esto representa una parte. Por eso es de alta demanda cognitiva. Hubiera sido importante que me digas que este es el todo. Esa es la recontra fácil. Siempre, colega, cuando me dice que lo que yo estoy observando es una parte, es la más compleja de todas. Es de alta demanda cognitiva que me diga que estos cuatro gatos es una parte de mi todo. Entonces, vamos a desarrollar para que tú mismo te des cuenta, en realidad, ¿cuál de estas ABC es más compleja para usted? Aunque ahí está la D. Pero vamos, igual lo voy a resolver. Vamos a hacerlo, pero de manera pequeña. Lo voy a ampliar y lo voy a hacer la A. Aunque tengo que leer primero, ya, tengo que reducirlo de todas maneras. Ya, aquí. Voy a responderla aquí. Vamos a reducir el gruesor del tamaño. Ya. Muy bien. Dice, se sabe que tres de los gatos que se observa en la fotografía son machos. Mira, tres son machos. Tres. Un poquito voy a ampliar el gruesor. Ya. Tres son machos. ¿Listo? Tres son machos. Y la gata que queda es hembra. Entonces, este es macho y este es hembra. ¿Qué fracción de los gatos es macho? Pregunto, ¿qué fracción es? Lo que acabo de hacer. Parte todo. Parte todo. Porque pregunto. Si o no. Que todo estos cuatro gatos es el todo. Me dice. Se sabe que tres gatos. Uno, dos, tres. Se observa en la fotografía son machos. Pregunto. ¿Cuántos machos representa la fracción? La fracción se representa con tres cuartos. ¿Sí o no? Tres cuartos. Este cuatro es porque mi unidad es cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Y me dicen que estos tres representan a los machos, que es tres cuartos. Y la gata que queda es hembra. Entonces, la gata que queda, ¿cuánto es? Es uno, ¿sí o no? Un cuarto. Ahí está. Un cuarto. Tres cuartos más un cuarto, me sale cuatro cuartos. Me sale cuatro cuartos, que es uno. ¿Qué fracción de los gatos es macho? Tres cuartos. ¿Qué fracción de los gatos es hembra? Un cuarto. Pregunto. ¿Hubo demanda cognitiva alta? ¿Se me complicó en mi mente? No. No se complicó para nada. No se me complicó. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque vamos a colocarle aquí. En la A, en la A, en la alternativa, bueno, de frente nomás, en la A. Vamos a colocar ahí. En la A, los cuatro gatos, los cuatro gatos, los cuatro gatos representan la unidad. La unidad. El gato macho, los gatos machos, gatos machos representan una parte. Representa una parte. Una parte. ¿Listo? Y la hembra también una parte. Entonces, recontra sencillo. Yo ahí no razoné nada. Estaba facilito. Ellos tres representan tres cuartos, ahí representan un cuarto y listo. Ya está. Entonces, ahí para mí no estaba complejo, estaba fácil. No había alta demanda cognitiva. Se va. Vamos a ver la B. Estos gatos de la fotografía representan dos tercios del total de gatos. Entonces, mira, ellos representan dos tercios del total de gatos que hay en la granja. ¿Cuántos gatos hay en total en la granja? Pregunto. Ahora sí lo voy a borrar esto, ¿ya? Para poder darnos cuenta acá. Y lo voy a poner acá mejor. Machos. Machos es tres cuartos. Y hembras. Y hembra es un cuarto. Vamos, para borrarlo. A ver. ¿Listo? Hembra. Vamos a colocarlo aquí. Hembra es un cuarto. Muy bien. Ahora sí voy a borrar el de aquí. ¿Por qué lo voy a borrar? Porque voy a trabajar la B. Para darnos cuenta la B. Vamos a ver. Ya. Muy bien. Ya. Con otro color para no confundirnos con el azul. ¿Listo? Mira. Estos gatos de la fotografía. Estos gatos que tengo aquí representan dos tercios del total de gatos. Dos tercios del total de gatos. Que hay en la granja. Pregunto. ¿Esto es el total o es una parte? Mira. Pregunto. ¿Qué es, colega? Esta es una parte. Una parte. Pregunto. Cuando a mí me dan una parte y me piden cuánto es el total, es de alta demanda cognitiva, colega. Mira. Vamos a hacer acá la B. La B. La B. Vamos acá. Bien. Y vamos a colocar con el color B. Vea. Ya. Ahora. Me está diciendo que estos representan dos tercios. Ahora te pregunto. Mira. Dos tercios acá. Dos tercios. Si tengo dos tercios, pregunto. ¿Cuánto me falta para la unidad? Profesora. Ya aprendí. Acá le voy a colocar tres. Y de dos, para llegar a tres, me falta uno. Sí. Un tercio. Ahí está. Mira. Un tercio. Ahora vamos a analizar aquí. Yo tengo homogéneas. Tres. Tomas uno. Tres. Entonces, esto es. Me piden cuánto es la unidad total. ¿Cuántos gatos hay en total en la granja? Fácil. Mira acá. Pregunto. Dos tercios. ¿Qué es esto? Yo lo puedo separar así, sí o no. Dos tercios es un tercio más un tercio. ¿Correcto o no es correcto, colega? Dos tercios es un tercio más un tercio. Si quieren, lo compruebas. Tres homogéneas. Uno más uno, dos. ¿Sí o no? No, que dos tercios es igual a un medio, disculpa, un tercio más un tercio. Aquí hay dos. Dos tercios tiene dos un tercio. Entonces, mira, mira lo que voy a hacer. Ellos dos representan un tercio. Ellos dos representan un tercio porque un tercio más un tercio es dos tercios y hay cuatro gatos. ¿Sí o no? Eso es lo que tienes que analizar. Entonces, te pregunto. Dos tercios. ¿Cuántos gatos hay? Dos tercios. Uno, dos, tres, cuatro gatos. Y lo vamos a colocar aquí. Cuatro gatos. Más. ¿Más quién? Bien, la pregunta es, ¿un tercio cuánto tiene? Ah, profesora, usted me dijo que dos tercios lo divido en dos. Entonces, un tercio más un tercio. Ya, mira, a ver, dos tercios lo divido en dos. Un tercio y un tercio. Un tercio es dos gatos, un tercio es dos gatos. Un tercio más un tercio es dos tercios. Dos gatos más dos gatos, cuatro. Entonces, un tercio tiene dos gatos, ¿correcto? Muy bien. ¿Cuántos gatos hay en total en mi granja? Seis. Entonces, pregunto, ¿sí o no que es un poco complejo? Claro, es un poco complejo. Es de alta demanda cognitiva cuando el niño observa que ese cuatro es una parte. Eso es lo complejo. Porque en el niño, como no le hemos enseñado de que cuánto me falta para llegar a la unidad, él comete el error y dice que esos cuatro es tu unidad. Eso es lo que él comete, el error. Y probablemente a veces hasta nosotros cometemos ese error. Porque este de un tercio no te lo dan. ¿Dónde está ese un tercio? La idea es que tú tienes que preguntarte el cuánto te falta. Esto es de alta demanda cognitiva. Cuando me dan, lo que observo, que eso es la parte. Y me piden por el todo. Siempre es complejo eso. Muy bien. El total es seis. El niño lo va a hacer probablemente. Y es de contra sencillo. Si es que tú trabajas con la estrategia de cuánto te falta. Muy bien. Vamos a seguir. Ya. Muy bien. Dos tercios más un tercio. Sí, seis gatos. Muy bien. Es lo correcto. Pero vamos a ver por qué la cenó, profesora. ¿Por qué la cenó? Mira. Profesora dice. Tengo cuatro gatos. Y si agrego ocho gatos más a la fotografía. Pregunto. Si tienes cuatro y agregas ocho más. ¿Cuántos gatos vas a tener? Voy a tener doce gatos, ¿sí o no? Doce gatos. Pero ya sabes el total. Ya sabes el total. Si es el total y recontra sencillo. Cuando me dicen que es una parte y me piden el total, es lo más complejo que hay. Eso es. Mira. Se agregan ocho gatos más. Ya. Tengo cuatro más ocho. Son doce gatos. Ahora el total. Doce gatos. Total. Total. Listo. Ahí está. Total. ¿Cuántos gatos representa? Tres cuartos del total. Es una fracción como operador. Entonces simplemente digo. Ah, profesora. Tres cuartos del total. Y son doce gatos del total. Tres cuartos de doce. Ahí está. Facilito. Cuarta, cuarta. Tres, tres por tres. Nueve. Nueve, profesora. Pregunto. ¿Fue de alta demanda cognitiva? No. Fue de alta demanda cognitiva. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene el total, es recontra sencillo. El detalle está cuando yo veo la parte y no tengo el total. Eso es lo que tengo en cuenta. Una fracción que me dice que ese representa la parte. Es compleja. Esa es compleja. En este caso aquí no. Recontra sencillo. Nueve, profesora. Porque aumento. Ocho más cuatro. Son doce gatos. Tres cuartos de los doce gatos. Sale nueve. Nada más. ¿Listo? Muy bien. Vamos acá. Cuántos gatos representan un cuarto del total de gatos que vemos recontra facilito. Un cuarto es un gato nada más, pues. Es un cuarto porque si es el total, hay cuatro. Un gato representa un cuarto. Porque este es un cuarto, un cuarto, un cuarto. Cuatro cuartos es la unidad. No, recontra sencillo esto. Cuántos gatos representan un cuarto, un gato. Nada más. Entonces, la respuesta es la B. Ya sabes, lo complejo está cuando te dan una parte y te piden por el total. Ese es el complejo. Muy bien. Vamos a avanzar aquí. La siguiente figura se está compuesta por cuatro piezas en Naná. ¿Cuál cada pieza representa un cuarto del total de figuras? Bueno, esta pregunta vino en el examen de ascenso 2017, porque yo recuerdo que yo también di esa pregunta. Y yo me acuerdo que cuando salían los colegas todos, dijeron, oye, recontra regalado, no sale la A, decía. Y otro de mí decía, pero ¿por qué sale la A? Decía, ¿no? Y no salía la A. Salía A, C y D. Pero, ¿por qué? Porque nosotros tenemos en nuestra mente la teoría de que la fracción es en partes iguales. Ese es lo que tenemos en nuestra mente. Ah, la fracción es cuando se divide la unidad en partes iguales. Y la única que dividía en partes iguales era la A. Gran error. La fracción no es en partes iguales, es en fracciones congruentes. Ojo, cuando yo trabajo fracciones, porcentajes y decimales, son congruentes, son equivalentes. Vamos a suponer, colega, que yo tengo un medio. Mira, un medio. Un medio, pregunto, ¿cuánto representa un medio? Un medio, colega, representa el 50%. ¿Listo? El 50%. ¿Sí o no que este es el 50%? Porque cuando nosotros agarramos y decimos porcentaje, es el 50%, ¿sí o no? Pero ese 50% es 50 sobre 100, ¿sí o no? Bueno, 50 sobre 100, ahí está. Es lo que estoy haciendo, 50 sobre 100. Entonces, esta es fracción y este es porcentaje. Pregunto, ¿es también en relación a los decimales? ¿Sí? Mira acá. Mira lo que voy a hacer. 50 sobre 100. Vamos a verlo aquí para que lo puedas entender. Ya lo voy a hacer aquí mismo. 50 sobre 100, pero en decimal. Mira. 0 con 0 se va. ¿Correcto? 0 con 0 se va. Lo voy a colocar el 5 aquí. Y lo voy a dividir entre 10. Pero tú sabes que cuando divides con ceros, simplemente corres 1. Corres 1 y le pones coma y le aumentas este 0. ¿Listo? Ahí está. 5 sobre 10. ¿Correcto? Entonces, eso es lo que acabo de hacer yo. Si tú agarras y divides, mira, 5 sobre 10 no se puede, ¿sí o no? Ya, no se puede. A ver. Vamos a colocar acá. 0, 50. 5 por 10, 0. 0,5 es lo que me acaba de salir. Porque, ¿qué hago yo? Le voy a correr un 0. Corro 1, y lo aumento 0. Es decir, vamos a borrar. Mira, acá lo he dividido 5 entre 10. Sale 0,5. Pero yo no lo he dividido, sino lo he trabajado con los cerros que corren. Corren. Listo. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que las fracciones... Ojo aquí. Vamos a ver aquí. Ya. Que las fracciones, los porcentajes y los decimales se relacionan. De un medio, sale 50 sobre 100. ¿Por qué, profesora, sale 50 sobre 100? No lo entiendo. Ya. Vamos a explicar acá. Un medio y acá 50 sobre 100. ¿Sí o no? 50 sobre 100. Un medio es equivalente a 50 sobre 100. Claro. Si tú multiplicas 2 por 50, 2 por 50 me sale 100. Bien, si acá le he multiplicado por 50, acá también tengo que multiplicarle por 50. Uno por 50 es 50 sobre 100. Ahí está. Pero recuerda que 50 sobre 100 es 50%. Entonces, son equivalentes, se relacionan. Eso es lo que nosotros tenemos que comprender en nuestra cabecita. Que las fracciones son congruentes con los porcentajes, son congruentes con los decimales. Y he comprobado todo de un medio, todo con el medio. Todo es con un medio. Y claro, porque mira, si quieres simplifica, quinta, quinta, me sale uno, me sale dos. Si uno, que sale lo mismo. Sale lo mismo. Pero lo estoy convirtiendo en porcentaje y en decimales y en fracción. Es lo mismo. Bueno, entonces, vamos a analizar aquí. Vamos a analizar aquí. Con el rojo. Mira, profesora, lo voy a ver. Voy a ampliar un poquito el grueso para que se pueda ver mejor. Mira. Lo voy a dividir en la mitad. Al dividirlo en la mitad, mis, ¿cuánto me sale? Quiero que no trabajes en porcentaje. Porque ya te expliqué que la fracción se relaciona con porcentaje. Lo voy a trabajar con porcentaje. No como fracción, sino como porcentaje. Entonces, si yo lo divido en la mitad, este pedazo que está aquí es el cincuenta por ciento. ¿Sí o no? Cincuenta. Si yo lo divido aquí, profesora, en dos más, ¿en cuánto sale? En el veinticinco por ciento. Muy bien. Si esto también lo divido en, primero, en la mitad, cincuenta por ciento. Lo divido en cincuenta, en dos, veinticinco por ciento. Quiere decir que esto, colega, es el veinticinco por ciento. Vamos a colocarle aquí veinticinco, listo, por ciento. Ahí y lo voy a ampliar un poco más. Todos los pedazos tienen veinticinco por ciento. ¿Listo? Todos. Veinticinco por ciento en fracciones, ¿cuánto es mi? Por si acaso, es un cuarto. Ya, para tenerlo claro, que el veinticinco por ciento es un cuarto. Es un cuarto. Ahorita lo voy a demostrar con por qué sale un cuarto el veinticinco por ciento. Con por qué se relaciona. Ahora, mira acá, profesora. Este es mi unidad. A mi unidad lo divido en dos. ¿Sí o no? Lo divido en dos. Ahí está. Y aquí está. Lo he dividido en dos. Pregunto, cuando lo divido dos, ¿cuánto sale aquí? Voy a reducir un poco. ¿Cuánto sale aquí? Cincuenta por ciento. Aquí, cincuenta por ciento. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, al dividirlo aquí en mitad, ¿cuánto me sale? La mitad del cincuenta es veinticinco por ciento, mis A. Y la mitad, veinticinco por ciento. Muy bien. Si este era mi cincuenta por ciento y ahora lo divido en dos, ¿en cuánto me sale? El veinticinco por ciento. Aquí, el veinticinco por ciento. Entonces, cada trozo me sale veinticinco por ciento. Acá también, profesora, todos eran veinticinco por ciento. Acá también todos veinticinco por ciento. Ah, ya ves que está dividido de forma congruente. Entonces, vamos a, a ver, borrar esta parte de aquí y lo voy a jalar solamente uno de ellos. ¿Listo? Ya, muy bien. Acá lo voy a cerrar y voy a sacar uno de ellos. Y lo voy a poner el veinticinco por ciento. Y recuerda que el veinticinco por ciento equivale a un cuarto. Ahí está. Muy bien. Ahora vamos a la siguiente. Voy a hacerlo con otro color. Y mira, a esta unidad lo voy a dividir en dos partes. Una, acá está una. Y aquí está el otro. Ahí está, en dos partes. ¿Listo? Aquí lo divido en dos. Entonces, si este era mi cincuenta por ciento, este es mi veinticinco por ciento. Este es mi veinticinco por ciento. Ah, chévere. Quiere decir que esto, al dividirlo en dos, colega, también va a ser veinticinco por ciento, porque era cincuenta. Y esta es mi veinticinco por ciento. Entonces, todas las partes tienen veinticinco por ciento. Y pregunto, veinticinco por ciento, ¿cuánto equivale a un cuarto? ¿Listo? Claro, porque mira, el veinticinco por ciento es veinticinco sobre cien, ¿sí o no? Siempre recuerda que el porcentaje es sobre cien. Veinticinco ava, veinticinco ava. Uno sobre cuatro, un cuarto. Ahí está, veinticinco por ciento de un cuarto. Entonces, a continuación se muestra, profesora, y el de acá no, pues mira. El de acá sí sirve cincuenta por ciento, mira. Mira, hasta acá lo divido en cincuenta por ciento. Ya, hasta acá, a ver, no sé, no sé. Vamos a borrarlo de nuevo, para que se pueda evidenciar por qué el de aquí no es. Ya, mira, vamos a dividirlo. Ahí tengo, este es en mitad. En mitad sí sale cincuenta por ciento. En mitad sale cincuenta por ciento. Pero pregunto, cuando ya lo divide en este lado, aquí hay veinticinco por ciento, no. Ahí no hay veinticinco por ciento. Pero, ¿qué hubiera pasado, profesora, si me hubiera hecho esto? Mira, ten cuidado. Ya, vamos a suponer, a ver, aquí. Vamos, ya. Vamos a suponer el verde, vamos con verde. Vamos a suponer que acá lo hace en mitad, cincuenta, cincuenta. ¿Listo? Hasta la mitad y cincuenta por ciento. Pero, ¿por qué hubiera pasado que el niño me haga esto? Mira, con rojo. Me saque la mitad, así. Ahí sí, mira, así me hubiera hecho y me hubiera sacado la mitad. Este con este y la mitad. Ahí sí, colega, yo podría decir que es el veinticinco por ciento. Entonces, yo tengo que tener cuidado porque sí se podría haber hecho acá con el veinticinco por ciento, siempre y cuando esté bien el gráfico. Quiero que lo veamos mejor, sin hacer tanto, con uno solo, para que se pueda visualizar. Ya, vamos a hacerlo con uno solo. Vamos aquí, porque hay que tener cuidado que es que hubiera pasado. No hay triángulos. Sí, no hay triángulos. Ya, pensé que había triángulos. No hay triángulos. Ya, entonces voy a tener que dibujarlo, no hay problema. ¿Listo? Vamos a dibujarlo aquí con rojo ya, con rojo ya. Mira, aquí va el cincuenta por ciento. ¿Listo? El cincuenta por ciento. Pero de esto yo lo puedo sacar la mitad. Exactamente. Claro que sí, mira. De eso le saco la mitad. La mitad no sería así como está acá. Sería algo así, algo así. ¿Listo? Ahí sí tendría la mitad. Es decir, este trozo que está acá sería el cuarto y este quizás el cuarto. ¿Listo? Ahí sí podría decir de la mitad veinticinco veinticinco, pero no está así. Está aquí y está aquí. Por eso, esta no es. Muy bien, entonces, a continuación se muestra la respuesta de tres estudiantes y cuál de ellos obtuvo la respuesta correcta. La A, la C y la D. ¿Listo, colega? Es la de Betina. A, C y D. Muy bien. Vamos a ver qué me han escrito. Ya, muy bien. Es que es de eso, de eso trata, colega. De eso trata. Muy bien. Eso, eso es lo que yo recuerdo cuando salí, todos mis amigas. María me dice, ¿cuánto se salió? La verdad que la casi se muere. Cuando les expliqué, nos fuimos a un restaurante a comer y decían, no. Y eso todavía no entregaban el examen, pero sí nos acordaban en ese momento. Todavía no había examen ahí, que se entregaban como ahora. Pero se morían porque es que es un gran problema nuestro, es un gran problema nuestro que no vemos la parte de cómo la fracción no es partes iguales, son partes congruentes. Es lo correcto que dice el minero. Y ahí es donde nosotros comprendemos esta situación. Muy bien, vamos a ver la siguiente. Ya, bueno. Hasta aquí no vamos a quedar porque tengo solamente hasta las 12 de ahí. Yo tengo que salir volando porque trabajo en otro lado. ¿Listo, colegas? Vamos a ver la número 13. Se quiere proponer a los estudiantes de tercer grado una situación problemática para trabajar la noción de fracción. Ojo, una noción de fracción. Como parte de un todo discreto. Ah, mira, dos cosas. Noción de fracción parte de un todo discreto. Cuando es un todo discreto es porque se puede contar. Vamos a colocarle aquí. Se puede contar. Se cuenta. Se cuenta. ¿Listo? Recuerda que es la que son. Se puede contar ahí elementos. ¿Qué más me dice? Es decir, la fracción como una parte de un conjunto de elementos. Ya, te lo regalan. Te están diciendo un conjunto de elementos. ¿Cuál de las siguientes situaciones es pertinente para dicho propósito? Vamos a usar. Juan tiene una cuerda. Ya, vamos a dibujar su cuerda. Mira. De 120 centímetros. Colega, tiene una cuerda. Por ahí nomás ya lo voy eliminando. Una cuerda. ¿Una cuerda qué es? ¿Discreta o continua? Es continua. Una cuerda. Pero profesora, tiene 120. Ojo, no. Tiene una cuerda de 120. Tiene un terreno de 500 metros cuadrados. Pues un terreno. Una cuerda. Cuidado. Entonces, esto es continuo. Es cantidades continuas. Muy bien. Voy a reducir un poco. Cantidades continuas. Listo. Juan tiene una cuerda de 120 centímetros. Y necesita usar un cuarto de esta. Ya, un cuarto de esta. ¿De quién? De esta. Entonces, un cuarto. Un cuarto de esta. ¿De cuánto? De 120. ¿Listo? ¿Qué longitud tendrá la parte que usted recontra facilito una fracción como operador? ¿Listo? Agarra cuarta, cuarta, 40. ¿Sí o no? No, 30. 30. 30. ¿Sí o no? Porque acá saca cuarta de 120 es 30. 30 por uno, 30. 30, mis. Es decir, va a agarrar, mira, va a dividir en cuatro partes su esto, su alambre, cuerda, su cuerda. Y me va a decir que un cuarto, ahí está, un cuarto, un cuarto equivale a 30. ¿Listo? ¿Listo? A 3. Entonces, no, profesora, me están pidiendo parte todo y discreta. De ahí nomás, ¿para qué ya lo iba a hacer? En una nomás, porque es continua, es continua. Chao. En una mesa del salón se siente seis estudiantes. Ah, profesora, se puede contar. Chévere. Se puede contar. Entonces, vamos a colocar que seis estudiantes se pueden contar. Muy bien. Vamos a colocarle que es cantidades. Vamos a ir, cantidades discretas, porque se puede contar. ¿Listo? Vamos a dibujar los seis estudiantes. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis estudiantes. Dos de ellos usan lentes. Dos de ellos usan lentes. ¿Qué fracción de los estudiantes usa lentes de contrafacilito? ¿Cuánto es lo que usan lentes? Dos sextos. Entonces, profesora, parte todo, parte todo, porque de los seis estudiantes hay dos sextos que usan lentes. Nada más, parte todo. O sea, esta es una fracción, parte todo. Sí, pues, una fracción parte todo. Muy bien. ¿Podría ser, no, profesora, porque me están explicando eso? Claro, es la respuesta. No creo que haya otra, porque cumple la función parte todo y cumple la función discreta. Seis estudiantes que lo puedo contar. Muy bien. Claro que sí. Podría ser la B. Está muy hermosa. Vamos a ver. Rosa, ¿tiene una torta ya, profesora? ¿Ya fue, sí o no? Claro que ya fue. Porque una torta es continua. Excelente. Así me tienes que decir en una nomás. ¿Cantidad es continua, mis? ¿Cantidad es continua? Claro, en una nomás. No puede ser porque una torta es cantidad de continua. Listo. ¿Y desea repartirla? Ah, profesora, fracción como cociente. Sí, excelente. Fracción como cociente. Vamos a colocar acá fracción, fracción como cociente. Muy bien. Acá está, fracción como cociente. Esa no me pedía, mis. Claro, no te pedía ni la fracción como cociente. A ver, no salió por qué. Vamos a ver. Fracción como cociente, como cociente. Listo. Muy bien. No, porque no me piden fracción como cociente, sino como parte todo y cantidad discreta. Acá es continua. Ya fue. Chao. En una nomás. ¿Qué le tiene tres empanadas? Ah, profesora, empanadas tres si se puede. Uno, dos, tres. Claro. Y requiere repartirlas por igual. Ya, profesora, fracción como cociente. Va a repartir en cuatro partes. Es decir, acá lo voy a dividir en cuatro partes. Acá en cuatro partes. Aquí en cuatro partes. Y cada uno va a tener un cuarto de este pan. Otro cuarto de este pan. ¿Listo? Y otro cuarto de este pan. A cada niño va a tener tres cuartos, ¿sí o no? Porque a todos los panes, tres empanadas, se divide en cuatro partes. Un cuarto para él, un cuarto para él y un cuarto para él. Cada uno va a tener tres cuartos. Pero esto es el de reparto de cantidades continuas. Muy bien. ¿Qué fracción es de reparto? Es una fracción como cociente. Fracción como cociente. ¿Listo? Y además es de cantidades, cantidades discreta. Discreta, pero eso no te pedía. Te pedía parte todo. Muy bien. Parte todo. La respuesta es la C. Por favor, repita la respuesta del uno, el diez. La B. Ah, no. Acá no es la C, ¿ya? No es la C. Me equivocé en marcar la respuesta. Vamos a ver. Acá la respuesta era la B. Está con mi buenita todavía. Muy bien. La B. Sí, tiene razón. Ya. Sí, la van a colgar ahora. Muy bien, colegas. Entonces, hasta aquí me quedo porque yo ya trabajo a partir de... Tengo que volar a la una ingreso a mi trabajo. ¿Listo? Muchísimas gracias. Cuídense. Muchas bendiciones. Nos está moviendo. Y en primer lugar, mil disculpas por el... Ojalá que no suceda porque fue un problema de conectividad. Muchísimas gracias. Yo les voy a compartir el material elaborado con su coordinador Jorge para que lo pueda compartir. Gracias. Cuídense. Gracias. 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 Gracias.